Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A punto de comenzar el que podría ser el último partido de la eliminatoria que está enfrentando a Miami contra Atlanta. Llegan los Hawks con tres victorias y dos para Miami Heat, que si no ganan hoy se irán de vacaciones anticipadas. ¿Qué ha pasado en esta eliminatoria? Pues que se han venido robando partidos en cancha de uno, del otro equipo, pero sobre todo lo que ha pasado es que se ha ido endureciendo mucho. Esta serie hasta llegar a la cima, el último partido, hace un par de días, en el quinto, victoria contundente de Atlanta. Y contundentes golpes fue lo que se repartieron. Nicolás Alonca, Antonio Damiro, muy buenas noches. Buenas noches. De aquellos polvos vienen estos lodos, algunas bajas, una de larga duración, Marvin Williams, que aún así quiere jugar. Pero al Horford sí que quedó tocado el otro día y sería una baja muy, pero que muy sensible para los intereses de Atlanta. Pues hubo de todo en estos cinco partidos que hemos visto hasta ahora. Ventaja para Atlanta. Yo creo que a pesar de todo esto, lo que ha pasado y la ventaja de Atlanta, la eliminatoria sigue abierta. Sobre todo el partido de Miami podría hacer un partido bastante fácil para el equipo de Miami, que tiene muchísimas ganas. Al equipo de Atlanta, sobre todo lo que pasó en el último partido, sobre todo de la manera como intentaron y como frenaron a Dwayne Wade. Yo creo que hay unas cuentas pendientes que a lo mejor algunas de ellas se ajustarán esta noche. Y si gana Miami en el séptimo partido sería un partido fuera de serie, diría yo. Vamos a ver qué puede pasar en este sexto partido. Por las bajas, todo hace pensar que nos vamos a un séptimo. Sí, si finalmente no juegan Horford y Marvin Williams, pues la rotación habitual de Butson, del entrenador de Atlanta Hawks, va a ser muy corta. Porque él, incluso con esos dos jugadores, tiene una rotación corta de ocho jugadores y medio o algo así. Lo lógico es que con el apoyo de su público, con un Wade extra motivado por todo lo que ha pasado, pues el partido se pusiera de cara a Miami. Pero hay jugadores de calidad en Atlanta. El partido va a ser muy interesante. Y en realidad a mí me gusta, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, me gusta que todas las series del Este, como es tradición en el baloncesto de esta conferencia, las que se han ido largas, las que están más competidas, pues sean duras y polémicas. Me encanta porque le da un sabor especial en el playoff. Yo te quería preguntar, esto va en la genética de los equipos, porque estos dos no se tienen especiales ganas. No hay rivalidad histórica. Pero en la conferencia este, generalmente, los playoffs han tenido muchos detalles de este tipo. Peleas, cuentas pendientes de un partido a otro. Y bueno, pues hace años había otros protagonistas, como Nueva York, como Indiana. Miami tuvo una rivalidad tremenda en los 90 contra los Knicks, por ejemplo. Así que yo creo que le da un sabor especial a los playoffs. Y bueno, pues siempre que los árbitros piten como deben y el comité es sancionador, ¿no? La propia NBA suspenda a los jugadores cuando estos se lo merecen, pues yo creo que estará garantizada la equidad, la justicia. Y luego los partidos nos dan otro color para el telespectador, que al fin y al cabo telespectadores somos todos. Pues es buenísimo, ¿no? Pues en estos últimos dos partidos se han señalado hasta 100 faltas personales entre los dos equipos. Dos encuentros que ha ganado con cierta comodidad el equipo de Atlanta, tanto en su casa como en Florida. Miami en los cinco partidos, sobre todo el primer partido y en el último, yo creo que ha enseñado unas señales de debilidad ofensiva. Es decir, maneras de encontrar la canasta. No me refiero a caso de Dewey, que es el mejor anotor de su equipo y, bueno, adelantador actual de la temporada regular. Si no, me refiero a los jugadores y compañeros de Dewey que tienen que encontrar unas maneras bastante más fáciles para anotar. Un poquito más sentirse confiados. Es decir, que yo entendemos que Dewey es el mejor del equipo ya, que ha hecho grandísimas cosas para esta franquicia, pero yo creo que los demás tienen que estar un poquito más responsables y sentirse más importantes en este equipo, porque Dewey no puede hacer las cosas solo. Yo creo que toda la defensa de Atlanta está enfocada prácticamente solo en un jugador. Y es el único problema para su defensa, nada más, porque no tienen miedo de otro jugador, que ningún otro jugador ha hecho buen partido. Bueno, en la victoria de Miami en el segundo partido contra en Atlanta, de Cuencuc hace 20 puntos. Es decir, esto es una buena señal, pero no se mantuvo este nivel. Ningún jugador ha tenido continuidad junto con Dewey durante los cinco partidos. Y esto es lo que preocupa. Yo creo que en Miami saben perfectamente dónde tienen que mejorar y cómo tienen que mejorar. La defensa de Atlanta, que se preocupa casi exclusivamente de Dwayne Wade. Todo lo contrario que la defensa de Miami, que tiene un montón de jugadores a los que intentar frenar. Y uno que me parece que está siendo la clave, el termómetro en toda la temporada de Atlanta, un hombre como Flip Murray. Que es el gran sorpresón de esta temporada para Atlanta Hawks, que le está dando, creo que, mucho más de lo que esperaban. Y está siendo clave en estos periodos. Bueno, yo creo que en ese papel que casi todos los equipos necesitan de un anotador desde el banquillo. Es un jugador que ve aro muy fácil, tiene mucha facilidad para anotar, incluso de maneras diferentes. Con tiros de media y larga distancia puede llegar hasta el aro rival. Y, sin embargo, en Miami no hay ese jugador tan claramente. No hay un jugador de esas características de manera clara. Ya sabemos que en el pabellón de los Miami Heat tarda en llegar la gente, pero seguro que dentro de pocos minutos ya hay un magnífico ambiente. Hay que aparcar el barco, que es lo que se tarda aquí mucho tiempo para llegar al American Airlines. Arena comienza el partido, sexto encuentro. Primera ronda conferencia este. Se confirman las ausencias de Al Horford y de Marvin Williams en el quinteto. Hay pocos, pero vaya jaleo que están montando los aficionados de Miami. Joel Anthony en el quinteto inicial de Miami Heat. Eso ya es un sorpresón, porque nadie nos había dicho nada de que le pasara algo a Jermaine O'Neal. Sí. Jermaine O'Neal, por ejemplo, en aquel segundo partido que ganó Miami en Atlanta, hizo un buen partido. Generalmente cuando él ha estado bien, su equipo ha ganado. Cuando él ha estado peor, su equipo ha perdido. Es un jugador que debería ser importantísimo como complemento de Dwayne White en el juego interior. Y es una mala señal, desde luego, que no esté en el quinteto titular. Ahora, Joel Anthony precisamente consigue los primeros puntos del partido. Joel Anthony te puede dar mucha intimidación, mucho rebote ofensivo, pero esa presencia necesaria para que Dwayne White viva más tranquilo en el perímetro desaparece con la ausencia de Jermaine O'Neal. Este es lo único que puede hacer en ataque. Y en defensa le acaba de ganar la partida Solomon Jones, el hombre que ocupa el puesto de Al Horford en el quinteto, con ese esguince en el tobillo derecho el dominicano, que tenía muchas ganas de jugar. Y no han dicho que no vaya a estar para el partido, simplemente que preferían no colocarle en el quinteto inicial, ha dicho el entrenador Mike Butson. Vamos a ver qué ocurre. El otro día solo jugó 12 minutos el dominicano, y aún así ganaron con comodidad. James Jones a por otra, de 3 más 1. El otro día metió 2 seguidas de 3 más 1 en 10 segunditos, sumó 8 puntos James Jones. Importante. Tendrá 3 tiros tras la falta de Joe Johnson. 5 partidos, 5 veces titular, 31 minutos por partido, excelentes porcentajes del tiro de 3. Increíble, 60%. Y promedio 10 puntos por partido. Comparando con la temporada donde estuvo mucho tiempo al desierto, han jugado solo 40 partidos, en un partido solo del 2, yo creo que es una de las aportaciones que está deseando pues el banquillo y el entrenador de Miami, sobre todo Benway. Marvin Williams y Al Horford con el chándal, preparados para jugar aquí. En cambio no somos de momento capaces, estoy mirando al banquillo de Miami, a ver si se ve por ahí a Jermaine y no se ve. Pues los 3 tiros acabaron dentro para James Jones, que pone ese 5 a 2 en el marcador de la arena de Miami, jugando la pelota está Maurice Evans. Evans para Mike Bibby, Bibby defendido por Mario Chalmers, balón abierto hacia Joe Johnson, votando con la izquierda, saca como puede, ataque clara o falta personal clara en ataque de Joe Johnson. Antes hablábamos de que tiene que defender a Atlanta Wade, hablábamos de que la conferencia esta es una conferencia dura por historia, pero hombre, pasarse no se pasaron porque ahí están los hábitos y se hancieron las faltas como estiman oportunas, pero esa va a ser la única manera de frenar a Wade, ¿no? Faltas, duras, agresividad, intentar achantar un poquito a Wade. Hombre, estamos en los tiempos del playoff. Segunda de Joe Johnson, toma ya. en los tiempos del playoff estamos donde pues la dureza es una de las armas de cualquier equipo que tiene buena defensa, que podría tener buena defensa. Importancia de dos faltas de Joe Johnson. Segundo partido, perdido en Atlanta en su casa contra Miami, ha sido uno de los peores partidos de Joe Johnson en la temporada y de Wade durante el año. Ojo a Maurice Evans en el lanzamiento triple que clava. Gran temporada de Maurice Evans aportando mucho cuando ha sido titular y sobre todo llegando muchas victorias cuando está en el quinteto inicial Maurice Evans. La pelota la lleva Mario Chalmers, buscando desesperadamente a Dwayne Wade, consigue una buena posición, la suspensión que no entra, pelea Jim Jones, el rebote finalmente se lo quedan los Hawks. Ahí sale Mike Bibi, Bibi yéndose por la derecha, buscando los bloqueos, abriendo por el lanzamiento triple que no realiza Flip Murray, se la devuelve a Mike Bibi, el triple de Bibi, bingo para Mike Bibi. Excelente. El tuya mía entre Mike Bibi y Ronald Flip Murray. Atlanta tirando en esta serie pues está por debajo de sus números de la temporada regular. Yo creo que depende no tanto de su lanzamiento exterior, pero es recomendable para la mejora de este tiro exterior y podría dar muchísima vida en este partido y sobre todo en el último partido si llega a perder hoy. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las muñecas en este arranque de partido? Sí. Fíjate que con esos 10 puntos de media en esta eliminatoria de James Jones, el hecho de que no esté Jermaine O'Neal, al menos en el guindeto titular, aumenta la importancia de este jugador, que debe anotar. Tiene una responsabilidad grande anotadora hoy James Jones como segundo anotador detrás de Wade. Mario Chalmers para James Jones que no se lo piensa. El triple que falla. Mike Bibi en el rebote larguísimo. Pide la Liu Josh Smith. No. No consiguió el mate. Mario Chalmers para Dwayne Wade. Ahí están los kits. Ya Dwayne Wade no se corta de tres, pero vuelve a fallar. Pues por ritmo parece un partido del oeste. Estos primeros minutos. Atacando Atlanta Cox con Mike Bibi. Para Josh Smith. Smith con Solomon Jones. Le mete la mano Joel Anthony. Aparece Maurice Evans. Evans para Smith. Emparejado con Donnie Schatlem. No puede avanzar. Y le pitan la falta inmediatamente a Donnie Schatlem. El lanzamiento no valió, por mucho que proteste. Ahí Josh Smith. La falta para Schatlem. Y aquí vemos todo lo que cuelga del pabellón de la arena de Miami. Miami es 33 de Alonso Murnin. La única camiseta retirada del equipo de los Heat. También está. Las presencias olímpicas, ¿no? De Tim Hardaway, Alonso Murnin, Dwayne Wade. Esas tres medallas de oro. Y, por supuesto, la bandera de campeones de la NBA. Temporada 2005-2006. Ataca. Falta personal de Donnie Schatlem en el bloqueo. Pues son dos seguidas. Y esto a lo mejor no le gusta nada a Eric Espoestra. Pero a mí personalmente me encanta. Cometa dos rápidas Hadlen y que entre en el partido. Michael Beasley. Que ofrece, pues, tareas ofensivas. Más que Donnie Schatlem, pero en la defensa totalmente un juego despistado. Tiene calidad. Sí que puede tener, pues, sus días defensivos. Pero no es su cosa principal. No, y en este playoff no está a la altura, ¿no? No, no. Lo que se debe esperar de una costa. Y esto justifica, pues, un poco las decisiones de Eric Espoestra durante la temporada, quien no le ha dado titularidad. Qué bien movieron la pelota los Hawks en el sitio oportuno. Apareció ahí Solomon Jones para colgarse del aro de Miami Heat y poner empate a 10 en el marcador. La bola de Mario Chalmers. Para Michael Beasley. Beasley con Chalmers. De un hueco tapadito. No puede hacer otra cosa ante la defensa de Maurice Ebas. Mientras tanto, llega otro triple, el de Almario Chalmers. Que está también por debajo de su temporada de guardar en estos cinco partidos del playoff. No podemos esperar experiencia, dirección, porque es un jugador rookie que no tiene suficiente experiencia para mandar a este equipo. Sobre todo, teniendo en cuenta que tiene al lado a Dwayne Wade, que es el dirigente de este equipo. Pero yo me lo esperaba un poquito más de Mario Chalmers. Sobre todo con la confianza que le ha dado de entrenador. Un par de buenos partidos. Cambiaría toda esa opinión si Miami es capaz de pasar de ronda. Para ello tiene que ganar dos seguidos. Valdría una eliminatoria. Y sus dos buenos partidos yo creo que podrían decidir esta eliminatoria. Pues ahí están los dos rookies saludándose, felicitándose, porque han llegado los primeros puntos para Michael Beasley. Con esa zurdita prodigiosa que tiene el número dos del último draft. La pelota es para Josh Smith. Ahí está con Beasley los abucheos para Josh Smith. Que protagonizó una jugada que ha cabreado mucho en Miami. Intentando un mate por debajo de las piernas cuando el partido estaba decidido ya en Atlanta. Y que falló. Es que ha sido una cosa de un poco de estilo. Falta de respeto, ¿no? Falta de respeto. Han tomado como un insulto en Miami. Sí. Y hubo varios comentarios. Cuidadito, cuando le hemos visto empezar partidos así a Michael Beasley. No ha soltado el fusil en ningún momento. ¿Te acuerdas del último partido de la temporada regular contra Atlanta en Atlanta? Le esfrió. Increíble. 20 puntos. ¿Cuándo dos cuartos? Sí, sí. Y 12, 13 rebotes. Sí, sí. Mike Bibby. Buscando la presencia de Solomon Jones. Intenta una cosa que le sale prácticamente solo a Dwayne Wade. Dwayne Wade en el contragolpe. Marca los pasos. El agarrón. No había parado el reloj. Reclama la dureza de la falta. Eric Escoestra. Pero había habido un problema en la mesa. Ahí hablan. Wunderlich, Mark Davis, Sean Corbin. El tío arbitral para este decisivo partido en la conferencia. Yo creo que los jugadores de Atlanta están equivocados. Casi es mejor reclamar que esté en tiempo la falta. Porque si ha acabado ya, ¿qué haces agarrando de esa manera a Wade? Pues sí. Se cabrea Mike Woodson. Sí, yo creo que van a dar dos tiros. Sí, sí. La falta de Flint Murray y los dos tiros libres. Ahí se lo explicaban a Mike Woodson. Bueno, de aquí no se pueden sacar muchas conclusiones. Creo que aquí no hemos visto ni a los auténticos Hawks ni a los auténticos Heat. Yo creo que lo que ha marcado el tiempo hasta ahora fueron dos faltas de Joe Johnson y dos faltas de Donny Huston. Yo creo que esto podría marcar mucho el partido. Por un lado, Atlanta bastante preocupado por las faltas de su mejor jugador exterior. Pero yo creo que en Miami no están preocupados para nada con este arranque del partido de Michael B. Bueno, vamos a ver las claves que habéis elegido. Antes de empezar, las que creemos que pueden marcar el resultado de este sexto encuentro. Anthony, hablamos antes del partido. La banda de Wade. Los jugadores que la acompañan. Sí, yo creo que él lógicamente va a crear oportunidades para sus compañeros. En eso yo creo que es mejor que Brandon Roy. Él ha mantenido más o menos sus números de asistencias por partido en esta eliminatoria. Y tienen que estar preparados. Antes lo decíais. Chalmers, James Jones, Cook cuando entre desde el banquillo para anotar desde fuera sobre todo. No caer en la trampa. Siempre hablando de la dureza de la defensa de Atlanta Hawks. Yo creo que en Miami no tienen que volverse locos, no tienen que reaccionar, no tienen que jugar de esta manera. Yo creo que tienen que aguantar este y dejar los árbitros que marcan el criterio del partido. Seguramente que no van a permitir muchas faltas agresivas. Y después del ritmo del partido, lo que decías David antes, parecía un partido de oeste. Yo creo que a Miami, a pesar que tiene jugadores con muchísimo talento, me refiero también a Wade, yo creo que les interesa frenar un poco el partido, jugar en su casa y tomar decisiones con la cabeza. Porque tienen todo a favor, no juegan dos jugadores de quinta de inicial y tienen prácticamente todo al favor para hacer un baloncesto bueno y ganar un partido que les garantiza el séptimo partido y le alarga la vida en esta eliminatoria. Hablábamos de que tenía pocas bazas en ataque el equipo de Miami con Johnson, con problemas de faltas personales. Atlanta, ¿de quién tiene que vivir? Yo no me fío de nadie. Bueno, un poco de la combinación dentro-fuera de Joseph Smith y Vivi. Yo creo que son los jugadores de potencial, uno especialmente, otro de experiencia como para hacerle daño con su ataque a Miami. De todas maneras, es un partido ya raro en su inicio porque llegan los dos equipos muy heridos, mermados, por tanta batalla anterior, con bajas y para colmo esas ausencias por dos faltas tan rápidas van a dejar muchas situaciones de juego en manos de gente poco habitual a la hora de tomar responsabilidades. Y entonces ahí ya juega el corazón y también el saber estar de estos jóvenes. Pues a lo mejor que Solomon Jones esté motivado porque es un jugador que ha tenido pocas oportunidades, aunque ya lleva tiempo en Atlanta Hawks, está jugando prácticamente en casa porque él es de allí, del sur de Florida, y jugó allí en la universidad. Cualquiera de estos jugadores que están ante una oportunidad, a poco bien que estén, puede marcar diferencias en un partido tan raro. Y ya casi hemos visto a todos, casi nadie falta por aparecer. Daiguan Ku como mucho y no vamos a ver a mucha gente más. No, y sobre todo el día de hoy para Miami es un partido de huida a muerte, es decir, que después se jugará con los jugadores que tienen la confianza máxima en ellos. Yo creo que no va a haber experimentos, no va a haber oportunidades que no hemos visto hasta ahora. Y sobre todo, pues confiará en sus siete jugadores, unas rotaciones cortas. Pero lo primero es ganar este partido y ya después pensar en el séptimo, porque no tiene sentido ahora pensar algo lo que no se puede hacer antes de ganar este partido. Yo creo que en ese sentido, Miami, otra vez vuelvo a repetir, jugando en su casa no es interesante ser un partido loco, entrar en un partido arriesgado con decisiones arriesgadas, donde a lo mejor Atlanta se puede buscar la vida, por ejemplo con Murray, por ejemplo con la entrada de Zazzo Pachulia, que es uno de los partidos en la victoria de Atlanta en Miami, dominación de pintura total con 18 rebotes. Yo creo que esto es un poco Atlanta el día de hoy. También Mike Woodson, si ve que su equipo no es capaz de ganar esta noche, a lo mejor reservará a alguien para el domingo por la tarde. Ya se dice desde Miami que la causa por la que no está Jermaine O'Neal es que todavía estaba con dolores de cabeza y un poco groggy por un golpe sufrido en el quinto partido contra Pachulia. Y no entrenó ayer, pero esperaban que hoy estuviera y bueno, ha seguido con esos problemas y por eso no puede jugar. Triple para James Jones. Tremendo recital de tiro y esto acaba de empezar. Ya está con nueve puntos James Jones. Ese problema de la anotación que no llegará por parte de Jermaine O'Neal parece que lo está solventando la muñeca de Jones. Balón para Josh Smith. El lanzamiento desde seis metros no entra. El rebote largo para Michael Beasley. Esperando que llegue Dwayne Wade, que va a subir la pelota. Ahí está Flash frente a él Maurice Evans. Joel Anthony se apartó, la deja como puede Dwayne Wade. Siendo agresivo en el rebote ofensivo, consigue la canasta. Está doblando en el marcador más 12 Miami Heat. Cuidadito con Atlanta, que ya el año pasado contra Boston nos enseñó que a veces se relaja, consigue la victoria en casa y luego fuera se deja llevar por completo. Está raro, está frío el equipo de Atlanta Hawks anotando muy, pero que muy fácil Miami Heat en estos primeros minutos de partido para este 24-12. La defensa, esa dureza que anunciábamos y que hemos visto ya, tendrá que aparecer. Sí, si nos fijamos en el quinteto de Miami, son cinco piezas que, si fueran de un puzzle, nos permitirían hacer el puzzle enseguida. Porque encajan muy bien entre ellas. Hay un pivot ahora mismo, un ala pivot muy anotador como Beasley, al lado de Joel Anthony, que es eminentemente defensivo. Hay un jugador como Wade, que es la idea que Spolstra manejó desde el inicio, al lado de un jugador como Chalmers, que controla más, que es más defensivo también. Y luego un jugador como James Jones, que yo creo que debiera estar en el grado de madurez ideal para responder en situaciones así. Después de haber pasado por buenos equipos como Indiana, Phoenix, ya en Portland tuvo menos protagonismo, pero es un jugador maduro porque ha vuelto a casa, él es también de la zona y le dieron un contrato como para estar tranquilo ya, ¿no? Veintitantos millones de dólares por cuatro o cinco años. Y bueno, pues también el hecho de haber jugado solo la mitad de temporada le puede hacer estar más fresco, ¿no? En mejor situación ahora para responder. Así que si pueden ir, bueno, pues jugando a buen nivel y entendiéndose estos jugadores, entonces podría ser un equipo para competir hoy y hasta en el séptimo partido. Bueno, antes les hemos hablado de la dureza de estas eliminatorias y de esa jugada que ha levantado tantas críticas en la ciudad de Miami, en toda la ciudad de Miami hacia Josh Smith. Vamos a ver alguna de esas jugadas y sobre todo esa acción tan ridícula de Josh Smith tratando de reírse de los jugadores del equipo de Miami. Esto es un encontronazo que no deja de ser un lance del juego, aunque siempre que Ben White queda por el suelo nos ponemos todos de su parte. No le pasó nada. No hubo voluntariedad de hacer daño a Josh Smith. Aquí es donde Solomon Jones mantiene el contacto. Ben White, creo que casi nunca le he visto encararse de esta manera. Y llega Jamal McLaren a demostrar que es su gran escudero, su guardaespaldas. Esta falta que pita un flagrante en el partido, luego la NBA la ha rearbitrado y no la ha considerado flagrante. Esta falta es que claramente está buscando el balón. Yo creo que después la manera de cómo se cae Evans es un poco lo que provoca a los árbitros para que repiten esta falta. Y esto es la mala suerte. Muy mala suerte. Aquí no hay ninguna intención de nadie a lesionar al jugador. También se va por el balón. Y aquí, ¿ese será el golpe de Pachulia y Hermen O'Neill? Puede ser. Sí, sí. Parece que no hay tanta contundencia, que no hay mucha violencia. Pero luego la repetición. Ahí. Pues por esto no estará, parece ser. Y esta es la jugada de la discordia. Joseph Smith haciendo esto. Ya la batida y todo lo que inicia para el mate lo hace realmente mal. Yo creo que como filosofía habría que aplicarse todo el mundo, ¿no? Porque aquí también en nuestro país es casi deporte nacional. No se debería empezar algo que no se puede terminar, ¿no? Flip Murray fallando. El tiro, el rebote para Michael Bisley. Alamario de Malamano de Almario Chalmers. Dirigiendo el ataque de Miami Heat. Me parece que está Marvin Williams en la cancha. Sí. La pelota de Michael Bisley. Bisley va en carácter a Joseph Smith. Se frena, la deja con la izquierda. Mal el rebote para el georgiano. Sasa Pachulia. Vivi. Vivi con la pelota. Le persigue bien Mario Chalmers. Ayuda Joel Anthon y por dentro Pachulia, pero ni le miran. Ahora se la dan a Sasa Pachulia. Balón fuera para Ronald Flip Murray. Murray jugando hacia Mike Bisley. Se la tiene que tirar de tres. Vaya triplazo que acaba de enchufar. Bisley. Que ha tenido algún partido realmente glorioso. En el lanzamiento de larga distancia. Pero esos son los únicos días que yo rescataría de la temporada de Mike Bisley. Muy pocos días han sido. Sorprende bastante. Ahí está el slalom de Wade. Y aquí está la misión de Sasa Pachulia. A la primera que ha tenido le ha soltado todo el hacha. Yo creo que Sasa Pachulia se equivoca un poquito porque en este bloqueo de continuación tiene que salir un poquito más arriba de frenar a Wade. Intentar frenar a Wade sin dar la oportunidad de dos tiros libres. Le ha dado la cara. Por delante y por detrás. Es imposible. Pressing catch Pachulia. Y después se extraña un poco la temporada de Bibi teniendo en cuenta que es el último año de su contrato. Se supone que el jugador optaría por firmar otro gran contrato. Yo creo que esta apatía que ha tenido durante la temporada pues no es nada recomendable para nadie, para algún equipo que apostar por él otra vez. Él no ha dejado de tirar como una ametralladora. Sí, pero él tiene que olvidarse ya del dinero que está cobrando ahora e irse a los números bastante, bastante gato. Pues se enchufa a los dos Dwayne Wade para mantener a ese equipo con más de 10 puntos de ventaja en el marcador. Y está ya en 8. 8 él y 9 James Jones. Es Clint Murray quien dirige el ataque de Atlanta Hawks. Se mueve Josh Smith. Se va hacia una esquina. Sale Salsa Pachulia. Continúa ahí Clint Murray. Se va muy bien de Dwayne Wade. Luego no puede con Joel Anthony. Lo ha querido hacer todo y no le ha salido. Reboteó Michael Smith. Ahí está Dwayne Wade en el contragolpe. Cuidado que viene Josh Smith. ¡Vaya mate! ¡Vaya mate de Dwayne Wade! ¡Cómo ha soltado a la zurda! Sensacional flash. No pudo hacer nada nadie porque no sumara más puntos. Wade para los suyos. Últimos dos minutos del primer cuarto. Mike Bibi. Bibi buscando a Marvin Williams. Ahí en la pelea con James Jones. Ataque no. Defensa de James Jones. Falta para el 22 de Miami Heat. La idea de poner juntos a Murray y a Bibi por parte de Atlanta es, me imagino, hacerle trabajar más en defensa a Wade. En esta primera jugada no les ha salido nada bien. Y no da buena impresión a Atlanta, sobre todo en defensa en este primer cuarto. Yo creo que tácticamente esta apuesta a mí no me gusta nada. Porque los dos son jugadores que les gusta jugar con el balón. Yo creo que sería perfecto poner a Wade que defienda un tirador. Ponerle bloqueos, un bloqueo detrás de otro. Se tiene que mover, le tienen que pasar los bloqueos. Esta defensa en uno contra uno creo que Wade aguantará tranquilamente dejando el tiro exterior y de Philip Murray y de Michael Bibi. Yo pienso que allí no es recomendable porque son decisiones uno contra cinco como ha sido el tiro de Murray antes. El lanzamiento de Bibi de momento dos de dos de triples. Pero no es ninguna garantía que seguirá siendo un tiro con alto porcentaje en el partido. Sí, parece que en esa primera jugada le han dado el balón a Murray y han intentado que Bibi corriera defendido por Chalmers o por Cook. No sé cuál es el que estaba en ese momento. Pero Dwayne Wade no debe tener tampoco demasiados problemas en defender sobre el balón que lleva Murray. Y tampoco es subjetivo. Es decir, yo creo que no pasa nada. Yo creo que siempre él, como el mejor actor del equipo, flotaría al Jorge que le está atacando porque de esta manera se conserva y apuesta por un lanzamiento alejante. ¡Oja Mike Bibi que lo intenta por línea de fondo! ¡Madre mía! ¡Qué canastón de Mike Bibi! Ni de jovencito. No se lo cree ni él. Tremendo, como aprovechado ahí por línea de fondo con ese cambio de ritmo, utilizando el cuerpo, el contacto con Michael Beasley, gran canasta de Mike Bibi. Necesitan puntos como sean los Hawks, que están siendo doblados en el marcador por Miami. Vamos a ver la adicional para Bibi, que no entra. El rebote de Michael Beasley. Está recogiendo todo lo que falla Atlanta desde que ha entrado en el partido. Está Dwayne Wade con el balón. El triple de Dwayne Wade, bien punteado por la defensa de Flynn Murray. Sale Josh Smith con la pelota, con sus dos siete acuestas. Se resbala a punto de caer, le defiende Joel Anthony. Está Josh Smith con ese botecito corto. Fueron todos a por él, pasos de Josh Smith. Y no iba con muy buenas intenciones Wade, ¿eh? No. No. Cabreado Mike Butson. Ahí le devuelve la pelota al árbitro. Jugará De Kwan Cook. Aquí ya en play-offs acabaron los minutos para Chris Quinn. Ataque. Sí, en el bloqueo. De De Kwan Cook. Un poquito más de paciencia de Wade en este caso. Siempre culpamos al hombre que tiene el balón para que tenga poca paciencia, para dejar a sus compañeros que se coloque bien y ponerle un bloqueo. Ahí va con la pelota el equipo de Atlanta, tratando de que la ventaja no sea tan amplia cuando suene la bocina final de cuarto. Mike Bibi. Ahí va. Al hueco, buscaba a Sasha Pachulia, pero el balón se fue directamente por línea de fondo. Ni se miran. Jugará Miami en ataque. Se parece un poco Bibi ahora, ¿no? Sobre todo con el pelo así también, al mudo de los hermanos Marks. La bola de Dwayne Wade. Wade con Murray. Buscando a Michael Beasley. Trata de coger una buena posición frente a Josh Smith. Desde ahí no necesita mucho para armar la zurda. Se va bien por la derecha. Se frena el lanzamiento. No entró. Salta flash. La bola cae a las manos de Mike Bibi con Josh Smith. Marca los pasos desde muy lejos. Y comete falta personal de Juan Cook. Su segunda falta personal. Aquí con el que comete una falta, le cae la segunda a los poquitos segundos. Y habrá tiros libres para Josh Smith. Josh Smith. Qué días que está y otros días que no está. Por desgracia esa temporada. Estuvo muchísimos más días el año pasado. Eso es. También ha tenido una lesión importante en principio de la temporada. Un sguince de tobillo que recuperación duró bastante. Un mes y medio. No perecía tanta en el partido. Y el contrato también, ¿no? Hombre, el contrato 59 millones por seis temporadas. Al final se sacó. Yo creo que no sacó lo que pedía. Pedía... Pedía más. Pedía muchísimo más. Pero yo creo que es justo lo que ha firmado. Y hoy Josh Childress se muestra el partido de Euroliga. Ex de Atlanta Hawks. Que rechazó 36 por 6. Y no marca diferencias en su equipo en grecia. Para nada. Para nada. 11 puntitos que fueron tres bandejas, dos tiros libres. El lanzamiento de exterior sigue siendo horrible. Ninguna garantía. Son siete millones de euros al año. Por tres temporadas son 21 millones. Y sigue con su corte de pelo. Divertido. Con cara de niño. Hoy se ha pagado bastante, pero bueno. Para quedarse en semifinales. Igual que el Barça, por cierto. Sí. En domingo, TSK de Moscú frente a Panathina y Kors. Dwayne Wade dejando que transcurra el tiempo. Ahora empezará a buscar la canasta que defienden los Koks. Se frena. Grandísima. La canasta de Dwayne Wade. Que le pone el lacito a este gran primer cuarto de Miami. Que finaliza con 14 de ventaja para los Heat. Con este 18 a 32. 23 de los 32 lo llevan entre Dwayne Wade. Y James Jones llega al primer descanso entre cuartos. Y llega el momento de nuestro fundido a negro. Hoy protagonizado por lo que más hemos visto en esta primera ronda de playoff. Pobreza. Las caras son un poema. Y más en estos playoff, donde hay dos lemas claros. Y no hay sangre, no hay falta y no hay canastas baratas. Por eso les vamos a traer las cinco mejores peleas, golpes, trifulcas que nos han dejado los playoff hasta estas alturas. Empezamos con Brad Miller porque da y recibe. De Rayon Rondo y de Glenn Big Baby Davis. Cabezazo, le jala de los cabellos. En el número cuatro rendimos homenaje a Paul Pierce. A su sangre, a este piquete de ojos también digno del mejor pressing catch. En el número tres nos vamos con los Atlanta Hawks en su intento de cazar directamente a Flashweight, anti-superhéroes, primero con cargas de NFL. Y después con agarrones para que ni se mueva Solomon Jones. Bastante paciencia tiene Wade. En el número dos vamos con los codos más afilados de los que va de playoff, los de Superman. Por mucha kriptonita que le den, fíjense lo que hace. Uno. Y ahora el que recibe es su propio compañero. Esta es la guerra, no hay miramiento. Y en el número uno nos quedamos con la batalla de las batallas. Fíjense cómo se las apañan Rayon Rondo y Kim Henry. Parece una pelea de bar en el que Kim Henry no se corta un pelo. Bueno, pues está claro que están siendo emocionantes. Y como bien decías, es políticamente incorrecto, pero esta salsa no le debe faltar. Una eliminatoria de playoff. Chicago y Boston se llevan la palma. Se llevan la palma en todo. La están calificando como la mejor eliminatoria de la historia. Y lo que nos espera mañana. El séptimo partido en Boston, cuentas pendientes y todo esto. Lo que ha pasado, lo que puede pasar mañana por la noche. Es decir que Rondo con Henry y los demás. Todos contra todos. Sí, sí, por supuesto. Y Celtics con Bula de la NBA un poquito, ¿no? Porque hemos visto ahí un par de jugaditas de Rayon Rondo que han quedado sin ningún tipo de sanción. Todo lo demás ha sido sancionado por la liga. Menos lo que ha hecho Rondo, que parece además, a mi entender, lo más evidente de todo. Y en ese partido de la noche también, en el arbitraje, yo noté algunas tendencias favorables a Boston. Mañana estaremos atentos en el séptimo partido. Pero bueno, pues en estos partidos hemos visto también en algunos de ellos a David Ester en la grada. Y yo creo que él tiene que poner cara de preocupado, pero estará encantado. De que también dentro del aliño general de estas eliminatorias del Este, esta dureza y este tipo de acciones siempre que, insisto, se piten bien por parte de los árbitros. Que yo creo que no están muy acertados los árbitros en este inicio de playoffs. Y luego se castiguen bien también injustamente por parte de la NBA, que como tú dices, a Rondo le han protegido bastante. Tú tienes más experiencia, además tienes más memoria que yo. Pero esto que califican como la mejor eliminatoria de la historia, yo de los últimos años solo me acuerdo de un Phoenix Lakers del 2006, creo, del 2007. De 3-1 a remontar. Con finales tremendos de partido todos los días. Yo creo que es demasiado decir la mejor eliminatoria de la historia. Habría ya que ponerse muy minucioso a recordar todas esas buenas y compararla. El hecho de que haya habido siete prórrogas en seis partidos, desde luego es un gran aliciente. Y luego también hay que considerar que tiene mucha audiencia en Estados Unidos porque son dos equipos importantes de la NBA. Dos franquicias muy seguidas, dos ciudades, dos mercados muy potentes apoyándoles. Así que tiene todos los ingredientes. La verdad es que estoy deseando que llegue el partido de mañana. Mañana a las dos de la madrugada, séptimo partido. No habrá opción de jugar ninguno más. El que gane pasará, el que no, a la calle. Ya sea el campeón o el equipo del mejor debutante del año. Comienza el segundo cuarto en nuestro partido de hoy. Atlanta contra Miami. Miami contra las cuerdas en la eliminatoria, que no en el partido, donde manda por 14. Se ha quedado Michael Beasley solo. Don't wait en el banquillo. La primera, la falla. Menuda pelea de estoperos. Sí, Joel Anthony ha estado más tímido. Pero ahora aquí pueden saltar chispas, ¿no? Entre Magloar y Pachulia. Wade en sus declaraciones recientes, calentando este partido, ha dicho que es su hermano mayor, Magloar, que siempre va en su defensa. Que lo notó desde que llegó al equipo. De Kuan Koo, cantando bingo, para hacer que la ventaja siga creciendo. Y ya son 17 los puntos que tiene Miami a su favor. Está Marvin Williams, que se ha perdido cuatro partidos por un elquince en la muñeca. No puede con Dwayne Wade. Ahí está Flash con la bola, subiéndole el mismo. Por el centro Beasley, por el suelo Pachulia. La falda personal de Jamal Magloar, que quería decirle algo ahí a Pachulia. Se tienen ganas. Le estaba esperando a Magloar. Me encanta este look de Rocky Balboa que tiene Pachulia. No destacamos la clave del partido, no caer la trampa en la derecha de Atlanta. Pero creo que ahora, con tan mal partido que está haciendo Atlanta, sería error por su parte, pues... Pasarse. Sí, pasarse y entrar en una guerra que no tiene ningún sentido. Con esa ventaja en el marcado. Sobre todo teniendo en cuenta el séptimo partido que juega en su casa el domingo. Sí pierde en este, claro, porque tiene toda la pinta ahora mismo como ha de partido, pero esto sabemos que en un par de minutos se puede arreglar todo a favor de Atlanta. Primeros puntos para Joe Johnson que se ha pasado, pues prácticamente 10 minutos, sentado en el banquillo, hizo dos faltas, nada más empezar el encuentro. Prácticamente el partido empieza para él ahora. Y ya la tiene Dwayne Wade. Dwayne Wade por la izquierda, el reverso por aquí, por allá. Toma ya, vete de aquí, amigo. Vaya taponcito le ha colocado Maurice Evans, aunque la posición sigue siendo para Miami, eso sí, con dos segundos por jugar, nada más. A ver que son capaces de inventar los hits. El movimiento lo tenía mecanizado, pero ese último paso atrás le sobra. Hombre, le sobra también y sorprende que Maurice Evans está siguiendo en defensa. Normalmente los jugadores que se caen, ganando el primer paso, se quedan por ahí. No suelen seguir a su hombre. Murray para Pachulia. Maurice Evans buscando por dentro a Joe Johnson que está con De Kuan Kuk. Tratan de que defienda De Kuan Kuk el solito, no llega a Jamal Magloar. Saca la bola Joe Johnson. Toca mal ese balón. Ronald Murray pierden otro balón los Hawks. Ese está siendo uno de sus grandes problemas, las pérdidas de balón. Su entrenador evidentemente no lo ve bien. En las pérdidas en estos cinco partidos, los dos equipos mantienen más o menos sus promedios de la temporada regular, que son entre 12 y 13 balones perdidos por el partido, lo que está bien. Ahora sí que se sentó Dwayne Goethe por primera vez en el partido y llega a la canasta para De Kuan Kuk. Saliendo de los bloqueos, lleva ya los cinco puntos de su equipo en este cuarto. Actual campeón de concurso de triples, que ha sido uno de los peores concursos de historia. Sin duda. Maurice Evans. Joe Johnson achuchando ahí De Kuan Kuk. Sigue intentándolo. Joe Johnson es mucho jugador canastón de Joe Johnson. Y tendrá un lanzamiento adicional además. Nervioso, a pesar de lo cómodo que está el marcador, Eric Espoelstra. Por la tercera de De Kuan Kuk, que se ha pasado ahí un pelín. Y eso es un problema, dado los pocos hombres de confianza que le quedan ya a Espoelstra. Fallando el adicional Joe Johnson. La pelota se la quedan los hits. Balón en ataque para Mario Chalmers. Chalmers. Está James Jones en el partido. Michael Beasley. Ahora con Maurice Evans. Le lleva muy bien hacia adentro. La deja mal, pero el rebote es sencillo. Jugando de alero. Beasley al lado de Magloar y de Haslam ahora mismo. Balón por dentro para que Pachulia no pueda notar. Saltó bien Michael Beasley. Se va por el suelo. El empujón de Pachulia. ¿O qué ha pasado ahí? Ahí se ríe Mike Bootson. Pues no sé qué han pitado al final. 8.50. Tiempo muerto. Siguen los 17 puntos de ventaja para el equipo de Miami, que parece llevar el partido controlado. Tienen que aguantar 48 minutos para que el domingo tengamos el séptimo partido a partir de las 7 de la tarde. Vamos a repasar ahora el último partido de Rudy y de Sergio en estos play-off. Houston es semifinalista de conferencia. Será el rival de los Ángeles Lakers a partir del próximo lunes. El primer partido lo jugarán a las 4 y media de la madrugada. Se dejó lo peor para el final, Portland. El peor partido que le he visto en mucho tiempo fue ayer contra Houston. Yo pienso que no era de esperar, pero yo pienso que ya por tan concluyendo la temporada de los play-offs, tienen que estar muy contentos con todo lo que ha hecho esta temporada. Yo pienso que han dado un grande paso adelante y sobre todo que han dado 6 cuartos en la eliminatoria. Esta derrota contra Houston servirá para el año que viene. Serán mayores, tendrán más experiencia el año que viene si consiguen, claro. Llegaron esta temporada. Para mí Houston ha sido muchísimo más equipo que Portland. Portland apostando demasiado por las acciones individuales de Brandon Roy y de Alamarkus Eldridge. No ha sido el equipo durante esta eliminatoria. Y pienso que Houston se merece pasar a la segunda ronda del play-off de la conferencia oeste. Rudy, yo creo que echamos de falta un poquito más protagonismo para él, sobre todo en el partido donde estuvo caliente. Me refiero al tercer partido que han perdido contra Houston en Houston, donde ha tenido un porcentaje 5 de 7 en triples, total 17 puntos en partido. Y para mí, pues, era su partido para poder decidir y ganar el partido para su equipo. Si no fuera por el tiro precipitado a Steve Blake en los últimos instantes del partido. Y en Houston tienen que estar muy contentos con Rick Adelman. No es todos, no sé si Tracy McGrady estará también contento con lo que ha hecho su equipo, porque queda en una posición muy mala. Sí, yo creo que lo referente a Adelman es un gran entrenador, porque se ha adaptado a lo que tenía en cada momento. Ha tenido una temporada dificilísima con las lesiones. Y ha ido haciendo que el equipo, pum, 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 acabara funcionando de una manera u otra. Pero perdóname que de cuáles años pasados, 22 partidos consecutivos ganados. Sí, sí. Él sabe adaptar muy bien. Sí, 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 sin McGrady y sin Yao Ming. Él localiza perfectamente lo que tiene en el equipo y entonces ya elabora un guión correspondiente a eso que tiene, ¿no? Y, bueno, pues, teniendo a un jugador como Yao Ming, ha sido junto con Portland precisamente el equipo que menos ha contraatacado, que menos ha permitido que le jueguen al contraataque. Un equipo con jugadores como Artés sin batir tiene que ser un equipo defensivo. Y, bueno, pues, ha diseñado un conjunto resultón, pues, para llegar hasta donde pueda llegar en playoff, ¿no? Yo creo que en esta eliminatoria ha pasado lo que tenía que pasar. Siendo joven Portland, habiendo celebrado antes de empezar los playoffs, y luego otro equipo con jugadores más veteranos y con más experiencia, pues, al final ha ganado Portland dos partidos, dos que ha jugado en casa, pero, insisto, ha pasado lo que tenía que pasar. Brandon Roy, me estuve fijando, ha reducido a la mitad sus asistencias por partido en playoff con respecto a la temporada regular. Se ha obcecado más, no porque sea un jugador egoísta, sino porque se sentía todavía con más responsabilidad, ¿no? Él piensa que es, que la suerte de su equipo depende en gran medida de él. Yo creo que esta responsabilidad excesiva viene por parte de Macmillan, también que exige muchísimo más desde el banquillo el protagonista de Brandon Roy, porque se confía demasiado en él y muy poco en sus compañeros, sobre todo los jugadores desde el banquillo. Yo pienso que Rudy ha demostrado esta temporada que es un jugador de fiar, y sobre todo en los momentos decisivos, sobre todo en los momentos de pizarra, donde siempre estuvo en la altura de exigencia de la pizarra y del entrenador. Yo creo que lo que les toca ahora, a partir de ahora, quizás sea tan difícil o más que lo que han conseguido este último año, porque la base la tenía creada Macmillan, bueno, pues cambiando la filosofía de ese vestuario y de ese equipo. Al haber tenido malas temporadas, tenían más posibilidad de reclutar jugadores jóvenes buenos y de calidad, y la verdad es que Pritchard lo ha hecho bien, eligiendo a esos jugadores. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora cómo mejoras a este equipo? Piden más dureza en la pintura. Sí, he leído unas declaraciones de Roy, creo que no se llevará muy bien con Channing Fry, porque pide un ala pivot reboteador duro. Es que lo que hace falta. Claro, claro. Es una de las cosas que... Yo creo que Macmillan en su planteamiento táctico, en mayoría de los partidos, se equivoca porque ya tiene esta ala pivot, que para mí es Travis Outlaw. Yo Travis Outlaw le veo jugando muchísimo mejor de cuatro que de tres, y allí se están doblando Rudy y él con Nico Batón desde el principio, por cierto, Rudy ha sido el titular en el último partido, por fin. Y allí se están doblando estos dos jugadores que podían tener algunos minutos más jugando en distintas posiciones, sobre todo me refiero a Travis Outlaw. Yo creo que van a ir por un base, porque Sergio ya ha dicho después del partido que hay que mirar al futuro. En otro lado. En otro lado, y él lo que está buscando es jugar. ¡Oh, madre mía! ¡Vete de aquí, Michael Beasley! Sí, grandísima defensa, gran contraataque de Mike Bibi. De todas maneras, yo, si fuera Macmillan, por acabar ya con ese tema, extendería, intentaría extender mi contrato ahora. Le queda un año, le queda un año, su cartel es buenísimo. Antonio, yo creo que esto vendrá por parte de... Sí, sí, seguramente. De Puerto Francisco, sin ningún arduo. Yo creo que están contentísimos con el trabajo de él. Grande honor lo que decías tú, ha sido celebración de... Sí, antes de jugar unos plegados, tú no puedes celebrar en la plaza mayor de... Sí, y las caras, y has visto las caras de jugadores en autobús, allí flipando todos, y él, que el año que viene os prometo que tal volveremos con no sé qué no sé cuánto, también se le ha visto como el novato en esa situación a Macmillan. Se ha visto una cara distinta que le están viendo en los partidos. Y esta cara no me ha gustado mucho. No, no estaba bien. Es verdad que desde Europa, por ejemplo, nos cuesta más meternos en la mentalidad de ellos, porque para ellos ganar cinco partidos más una temporada que la temporada anterior es tremendo. Es buenísimo, y nosotros no le damos ese valor, ¿no? Pero yo creo que ha sido un error de planteamiento, un error táctico, celebrar antes de jugar una eliminatoria de play-off. Pero le damos muchísimo valor quedando cabeza de serie en los play-offs. Sí, sí, cuarto, claro que sí. En el oeste. Y sobre todo tienen en cuenta calidad de todos los equipos de oeste y baloncesto que se juegan a este. Yo creo que no es de ningún mérito a Atlanta. Atlanta en oeste, vamos a ver, ¿quedaría en la zona del play-off? A lo mejor, octavos por ahí. Y son cuartos en conferencia a este. Bueno, a ver con cuántos hematomas sale hoy de este pabellón Pachulia. De momento tiene uno que es el mismo con el que ha llegado, pero... McLauri y ahora Haslen ha retomado, ¿no? Ha retomado el impulso de Jamal McLaur repartiendo estopa. Quedan 7-0-9, el marcador se mueve con cuenta gotas. Eso quiere decir que es una buena noticia para Miami que manda por 14, con el 39-25. Hemos estado hablando de Houston, de Portland. ¿Contra quién va a jugar Houston? Contra Los Ángeles Lakers. Vamos a repasar todas las eliminatorias, las cuatro semifinales de conferencia, que es lo que ha ocurrido en los últimos siete días. Los Lakers, contra Houston. ¿Cómo lo dices? ¿Houston es más rival que Utah? Yo... Bueno, buena pregunta, David. Me pillas un poquito... Hay que pensársela más. Porque esto es... Pasa palabra. No, pasa palabra. Que te podía decir, pero sería muy fácil. Pero quiero decir que... Destacado equipo de Houston contra Portland. Pero calidad individual no lo tiene para enfrentarse estos Lakers. Que estos Lakers, jugando a su manera en un cuarto, dos cuartos, se pueden ir ganando de 15, de 20. No veo Houston, y no lo he visto en esta temporada, tampoco en estos playoffs, pues ir detrás y ir recuperando. Y volviendo a meterse en el partido. Hay que ver esta situación nueva, porque Lakers seguramente en sus primeros dos partidos en Staples saldrán por todas. A su juego. Y no veo Houston acompañando Showtime y jugando tú a tú contra los Lakers. Yo creo que les doy, como mucho, una victoria a Houston. Además, a los Lakers no se les da mal visitar el Toyota Center. No, aunque no. No, debe ser una eliminatoria para Lakers en cuanto a que Lakers sean capaces de... De al menos saber utilizar, saber combinar en cada momento del partido sus tres o cuatro armas principales, ¿no? En ataque, sobre todo, ¿no? En defensa, a poco aplicados que estén, solo con voluntad, solo con ganas, los Lakers en defensa le pueden dar bastantes problemas a Houston. Y cuando ataque Lakers, yo creo que sabiendo utilizar las tres o cuatro piezas, ¿no? Me refiero a Kobe Bryant, Gasol, Lamar Odom, los tiros exteriores que siempre llegan a jugadores relativamente fiables, con eso será suficiente, ¿no? Bueno, el temor son las lagunas estas que ellos tienen, pero quizás Houston no sea un equipo que les pueda hacer excesivo daño en ese aspecto. ¿No se descentre? ¿Que no se descentre Bynum con sus tenas con Rihanna? ¿O no se descentre Derek Fisher con una tía que le acosa y que se quiere casar con él por todos lados? No, yo pienso que, hablando ahora en serio... Esto es de verdad. Las mujeres han cobrado bastante importancia en play-off, ¿no? Más trabajo para Gasol en la defensa. Bataki en la terraza de Gasol, también. Con otra amiga por dentro que no se veía, amigas dentro que parece que... Más datos el próximo viernes. Que más trabajo para Gasol en defensa. Contra Yao Ming, dudo mucho que Bynum será defensor más minutos contra el chino, porque no creo que... y sobre todo estamos estando... En venga. Hombre, en venga no creo, pero te digo que seguramente Bynum mantendrá su rol desde el banquillo saliendo. No sé yo, ahora has dejado por ahí perlitas Phil Jackson de... que será titular, Andrew Bynum. Pues ya veremos. Salimos de dudas el lunes a partir de las 4 y media, el siguiente viernes a las 3 y media de la mañana. El primer partido de esa eliminatoria en Houston será el tercero. A ver cómo llegamos hasta allí. De momento a los Lakers le faltan 12 victorias para conseguir el sueño del anillo. Sigue marcador sin moverse y jugando Mario Chalmers en ataque para Lara Hawks. La tiene Dwayne Wade. Por aquí, por allá, Maurice Evans pasando las canutas, casi consigue la canasta. Lo que sí que le sacó fue la falta a Maurice Evans. Más tiros libres para Flash. En este juego uno contra uno, en la acción anterior, Evans le he puesto tapón con esta cinta. Pues saca dos tiros libres. Vamos a ver los tiros libres para Wade, que ya tiene esos numerazos, todo conseguido solo en el primer cuarto. Y aquí llegan sus primeros puntos del segundo para mantener una ventaja muy amplia a favor de su equipo. Aquí está el banquillo de Atlanta. Caras largas. Como resignándose muy pronto. Los dos dentro para Dwayne Wade. El balón es de Mike Bibi. Frente a Chalmers. Aguanta bien Mario Chalmers, uno de los tíos con las manos más rápidas de la liga. Joe Johnson con Wade. Precioso el duelo de primeros espadas. El lanzamiento fallado. Gran barrida de balón ahí de Sasa Pachulia. Bibi para Josh Smith en el lanzamiento triple. No entra. Más posesión para Atlanta Hawks. Mike Bibi. Otro triple. Ahora sí que entró a la tercera. Tres tiros cómodos han tenido los Hawks. Demasiadas facilidades en esta jugada han tenido los de Mike Woodson. Trece puntos de Bibi. El balón es de Mario Chalmers. Con James Jones. Aparece Dwayne Wade. Se va Joel Anthony. Continúa Wade por dentro para Michael Beasley. Se revuelve inmediato. ¡Uy, qué clase! ¡Qué clase, madre mía! Buenísima esa canasta de Bibi que ya está en ocho puntos. Le ha hecho diez tiros ya. El faltón ahora claro. Le encontró Mike Bibi la falta de Mario Chalmers. Y ahora los tiros libres para Mike Bibi. Enchufando el primero. Los Hawks tratando de acercarse a los 10 puntos. Y una vez llegados ahí, volver a atacar. 30-43. 15-15 de Mike Bibi. El único que está respondiendo en ataque para los Hawks. Chalmers. Yéndose por la derecha. Aparece Michael Beasley a ofrecer el bloqueo. Continúa Mario Chalmers. Para Dwayne Wade. Y ahora tiene Wade el bloqueo de Joel Anthony. Buscaba la misma jugada que antes. Ahora no pudo recibir Michael Beasley. Se va Wade con ese bote corto sensacional. Abre para J. Jones. La cinta de tiro. El lanzamiento en 5 metros. Que no entra. Agarrón de Pachulia. Clarísimo a Joel Anthony. No vale la canasta del jugador canadiense. Tendrá tiros libres tras la falta de este señor. De Sasa Pachulia. Su tercera. Va a volver Solomon Jones. Al Horford. De Chandal. Calzado. Pero parece que no está listo para jugar. Falla Wade. Se la queda Mike Bibi. Bibi con la pelota. Se la pasa por la espalda. Aparece Michael Beasley. Otra vez balón para Bibi. Reconocen sus compañeros que es el hombre más caliente que tienen en ataque. Pero falla el lanzamiento. Se la queda. Joel Anthony la tiene Dwayne Wade. Ahí va Flash entre las piernas. Frente a Morris Evans. Continúa Dwayne Wade. Reclama la presencia de Joel Anthony. Saca para el triple de Michael Beasley. Que no entra. Pero volvió a lanzar solo. No está llegando nunca. Josh Smith. Bibi para Smith. Con Joe Johnson. Por línea de fondo. No puede aguantar Chalmers. Vaya taponcito que ha puesto ahí. Joel Anthony. El triple de Joe Johnson. Fantástica la canasta de Joe Johnson. Para poner a su equipo a 10. Así. Sin hacer casi nada de ruido. De hecho acabamos de ver que en número de lanzamientos a canasta no hay tantas diferencias entre uno y otro equipo. Tampoco en porcentajes de acierto en tiros de campo. Pero sí Miami ha pasado mucho más por la línea de tiros libres. Ha tenido muchos más tiros libres a su disposición. Y ahí está esa ventaja de 10 gracias a eso sobre todo. Y los han tirado todos Dwayne Wade y tres de James Jones. Llega otra vez la canasta de Joe Johnson. Todos esos puntos conseguidos en este segundo cuarto. El tiempo muerto porque lo necesitan Miami Heat. A falta de 3.15. ¿Cómo es posible que se cambie tanto en tan poco tiempo? Sobre todo Miami. Miami está apostando últimamente en el partido por soluciones uno contra uno. Wayne sin mucho éxito con lanzamiento exterior. Están haciendo un aclarado también para Michael Beasley en el poste bajo. También un poquito más hacia afuera. Los compañeros no están bien colocados. Es decir que se defiende mal transición. Y están permitiendo prácticamente no tantos tiros abiertos. Pero bastante tiros de los mejores hombres de Atlanta en este momento. Que son Mike Beasley y Joe Johnson. Yo creo que allí donde es el peligro en el ataque de Atlanta ahora mismo. Yo pienso que tienen que volver a jugar como el principio del partido. Tienen que tener iniciativa ellos en todo. En ataque y en defensa. Porque se han dejado un poco llevar por el ritmo del partido. De que está marcando ahora mismo Atlanta. No puede ser. No. Dwayne Wade con Joe Johnson no me parece un emparejamiento asequible. Para Dwayne Wade. Para nada. No. Desde luego que no. A la hora de guardar fuerzas para atacar no lo es. Yo creo que ellos con la ventaja que han tenido en el primer cuarto. Han dejado de hacer esas cosas que requieren un esfuerzo extra. Yo creo que la ventaja les ha hecho ser más conservadores. Un poco más perezosos a la hora de haber forzado alguna jugada más en ataque. Como decía Nico. De haber salido. Haber tenido más velocidad a la hora de salir a tiros exteriores de esos jugadores importantes de Atlanta. En una palabra. Se han relajado. Gracias a esa ventaja que tenía en el marcador. Y no están muy sobrados como para andar midiendo el partido. Y ahora estoy peor o ahora se me acercan ahora a Pri Tomás. Ahora ellos están peor o me puedo alejar. Ellos no están sobrados como para eso ni mucho menos. Ahí está Dwayne Wade. Pasando. Se ha llevado un golpe. Parece que en la cara. Trataba de protegerse. Dan Marino. El hombre que hizo campeón al equipo de esta ciudad. De la liga de fútbol americano. Y esa es la otra camiseta que cuelga del techo. El número no está retirado en el equipo. Pero decidieron que como el mejor tío que había jugado en esta pabellonera Michael Jordan. Que decidían poner ahí ese homenaje. Vaya gorrazo de Josh Smith. El robo de balón. Cuidadito. Que ya están aquí los cocks. Y Jordan se lo agradeció saliendo con una chica de aquí. De Miami. ¿Unos cheerleaders? No, no. Una ex modelo. Y ex novia de Julio Iglesias Jr. Ha habido rumores hasta de posible boda. Recientemente. Entre Jordan y esta chica. ¿Esa era cubana? Sí. Grande el palmeo ahora de Michael Beasley. Para mantener a su equipo con esos 10 de ventaja. La tiene Josh Smith con Mike Beasley. Que va por la derecha. Se le escapó a Moris. Se le escapó a Moris que ya tenía el brazo armadísimo para lanzar. Otra vez Josh Smith. Por la derecha. El gorro ahora de Michael Beasley. Se acabó la posesión. Recupera Miami Heat. Gran jugada defensiva de Michael Beasley. Que está siendo ahora en este último minuto líder en ataque. Líder en defensa de su equipo. El cabreo tremendo de Josh Smith. Y también de Mike Woodson. El tiempo muerto en el partido a falta de 2-0-6. Vamos a empezar ahora ya a repasar lo que ocurrió en la madrugada de ayer en la conferencia. Este. Porque ayer pensábamos que íbamos a salir ya con una semifinal decidida. O con todo por decidir para un séptimo partido. Tuvimos un poquito de una cosa y otro poquito de otra. Chicago-Boston. Ya hemos hablado de esa eliminatoria. Pero merece la pena que vean lo que pasó en esas tres prórrogas tremendas. Claro, el partido lo cogemos ya a falta de 30 segundos. Con un Brad Miller tremendo. Que remontó para su equipo. Antes de eso había metido un pedazo de triple. Sensacional. Ben Gordon tuvo la opción para ganar el partido. Pero este no iba a ser su día. Los tiros decisivos que tuvo no los anotó. Ben Davis estuvo tremendo. Pero yo lo que saco de aquí es que Paul Pierce está fundido. Que no le queda casi gasolina en las piernas. Y se lo hizo pagar Salmuns. Claro. Y en ataque tuvo tres tiros para ganar el partido. Y no fue capaz de acertar con ninguno de ellos. Es tremendo que el jugador que tienes tú en tu equipo, en este caso en Chicago, encargado de defender a Pierce, llegue un día y pueda meter treinta y tantos. Como ocurrió con Salmuns en este encuentro. Hay que destacar 51 puntos de Ray Allen. Que los 30 han sido el primer tiempo del partido. Nueve triples. Sí, y es decir que esta eliminatoria pues se decide mañana. Esta jugada es tremenda. Tremenda. Aquí lo que consigue Joaquín Noa es descomunal. Una actitud que deberían de copiar todos los jugadores. Y luego, lo que hablábamos Nico, esto lo que da a tener 20 años, ¿no? 20 años. Después de tener prórrogas, llegar hasta ahí arriba. Y volar. Para colocar ese tapón. Sí. Tremendo. Y lo mismo que tiene tener 20 años es fallar los dos tiros libres después de la falta. Pero, Rey en Rondo. Bueno, hay que decir que... Bueno, la eliminatoria está impresionante. Pero el séptimo partido, Boston está acostumbrado. Ya hay que decir que el año pasado jugó el séptimo partido contra Atlanta. Contra Cleveland. Contra Cleveland. Es decir que más o menos es un equipo fuerte. Es decir que juegan sin Kevin Garnett, sin Leon Powe. Es una situación distinta, pero todavía son capaces de ganar. Como fue Chicago capaz de sorprender y tener opciones, así también Boston ha tenido sus opciones en todas las prórrogas en los partidos donde ha perdido. Es decir que es un equipo fuerte. Yo creo que hay tiempo, entre comillas, que Paul Pee se recupere. Porque para mí es el hombre clave en este eliminatorio. Sobre todo con su acierto en ataques. Todo lo que produce para sus compañeros. Es buena noticia para el futuro de esa franquicia. Que aparecen los jugadores nuevos en estas experiencias. Glenn Davis, Kendrick Perkins dominando la pintura. Es decir, que a este equipo le queda, con estos jugadores veteranos, con Big 3, les queda un par de años. Yo dudo mucho que van a mantener este nivel. O lo que dices tú, un añito. Es decir, son buenas noticias aparición de Rondo, de Glenn Davis, de Kendrick Perkins. Y que se está formando, a lo mejor, nuevo Big 3. No con tanta calidad en ataque. Pero hay que dar tiempo a estos chavales para que se sienten un poquito todavía más importantes. Y de momento son, para mí, después de Paul Pierce, lo más importante que tiene Boston Celtics ahora. Se reanuda el partido con una falta dudosa. Se han pitado técnica, quizás, a Evans por su protesta. ¿Y esto? ¿Este plano? No sé. ¿Están vaguetes? Parece que sí. La técnica porque se va. Está en este año obsesionado para esconder las imágenes polémicas. Y las colegas y todo. Sí, sí, él se ha ido protestando mucho. Y ha habido uno de los asistentes de Spolstra. Ya estaba pidiendo la técnica desde que ha empezado la protesta a Evans. Y han tardado un poco más hasta que se lo han señalado. Ya los tiros libres para Way, ¿no? Por la falta de Morris Evans. Pues sigue acumulando tiros libres el equipo de Miami. No sigue acumulando Dwayne Wade. Y de vez en cuando James Jones. Parece ataque, ¿no? No, ataque, ataque. ¡Vaya el segundo way! ¡Vaya brazos larguísimos! Joel Anthony. Gran canasta de Joel Anthony. ¡Qué gran jugada acaba de hacer el pivot de Miami para devolver el más 14 a los hits! Pues ha sacado cuatro puntos de este batiburrillo en apenas cinco segundos. La pelota de Joe Johnson. Tres segundos defensivos de James Jones. Sigue protestando Mike Woodson. Aguanta bien ahí, ¿eh, Mark Davis? Hombre, ya sabemos siempre que el diálogo allí se permite incluso, yo creo que el tono de entrador, pues, no ha sido tan amistoso. Yo creo que aquí en baloncesto europeo, este tipo de protestas se castigan siempre con la técnica. Sí, ¿no? Hombre. Vaya cara que tiene. Parece que está escarbando ahí en el parqué. Pues hace muy mal, ¿eh? Porque ya tiene la suficiente experiencia Maurice Evans para saber que en la NBA, en playoff, en un partido que juegas fuera de tu campo y ante un jugador del estatus de Dwayne Wade, alguna señalización en contra te puedes llevar, ¿no? Y no te puedes quedar ahí. Este es un jugador que tiene mucho mérito, que no tuvo suerte en su entrada en NBA y tuvo que venirse a Europa. Lo hizo bien y volvió hasta conseguir un sitio, si no estable, en cuanto a permanecer en un equipo, pero sí bastante reputado, ¿no? Con mi interés, estás teniendo minutos, estás teniendo protagonismo, es decir que yo pienso que esta temporada se la puede considerar para él como una buena temporada. Pues ahí está la diferencia entre tiros libres, más aún entre anotados que lanzados. Y sigue yendo a la línea Dwayne Wade, que no está teniendo quien le frene de manera legal. Empezó lanzando mucho, no orientaban los tiros y se ha dedicado a penetrar con muchísimo más éxito. Hay que recordar que hay poco tiempo de este partido al séptimo si es que fuera necesario, porque va a ser a la... A la una del mediodía allí. A la una del mediodía, no sé si en Atlanta a las doce o la una, pero bueno, en cualquier caso van a ser menos de 48 horas, ¿no? Cosa que no podía la NBA, aunque estuviera tentada, no podía realizar con el séptimo partido de Boston y Chicago después de las tres prórrogas, ¿no? Claro. Sí, porque esperábamos un horario por la tarde todos. Claro, pero no... Seguro que no se lo plantearon al ver lo que duró el sexto. Yo creo que allí este descanso extra para Boston le ha venido muy bien. Y sobre todo Paul Pierce ha pedido personalmente de vista. Por favor, doce o... Que no sea el mediodía el partido del sábado. Que necesite descansar y dormir. El alley-oop, vamos a ver, no llega a ser como tal. Miente la mano James Jones, se la quedó todavía Josh Smith. Falta personal sobre Josh Smith. Hay habido bastantes palos a Josh Smith. Miami Heat va con especial dureza a Josh Smith y a Pachulia, ¿no? Es decir, que tienen en la cabeza todavía lo que ocurrió. Ha hecho daño a Beasley del estacazo que le ha soltado. Aquí falta. Se enganchó con la red Michael Beasley. Jugará Joe Johnson el que pueda ser el último ataque de Atlanta Hawks en este primer tiempo. Mike Bibi con la pelota, con Mario Chalmers. Mike Bibi que tratará de apurar la posesión hasta el final. Bibi. Bibi en la pintura, buscó contacto y lo encontró en el cuerpo de Joel Anthony. Ha sido su primera falta personal. Se queja de algo ahí Mike Bibi. Vaya partidito, vaya numerazos de Mike Bibi. Con su equipo más estaba necesitando los puntos. Sigue enfadado. Sí, sí, sigue apretando la mandíbula el tío. Está enfurruñado. También dentro del segundo para Bibi. 18 puntazos para él. Madre mía. Vaya ropa. Madre mía. Qué daño hace esto. Así a la desesperada Michael Beasley. Pues estos errores de concentración le pueden dar a Atlanta la esperanza, ¿no? De que este partido se puede ganar sin hacer mucho. O sin hacer casi nada. Sí, pero sin hacer prácticamente nada. Ellos han sido 14 puntos peores, podríamos decir, en el primer cuarto. Porque no ha estado Joe Johnson. Es decir, a las bajas ya comentadas en el inicio del partido, no hemos podido contar a Joe Johnson que no ha llegado a dos minutos lo que ha jugado antes de cometer la segunda falta. Pero cuando ya ha estado Joe Johnson en el partido, pues ya no ha habido tanta superioridad de Miami. Más al contrario, el parcial ha sido favorable en el segundo cuarto de Atlanta. Todo abierto para la segunda parte, ¿no, Nico? Todo abierto y dependerá mucho de la salida del tercer cuarto, como siempre destacamos aquí. Yo pienso que parecía en un momento que Atlanta sí que ponía su ritmo. Parecía que Miami no estaba jugando en su casa, pero a base de tiro libre sí que han intentado irse otra vez. Pero estos despistes, sobre todo este saque de fondo, se pueden permitir en un tipo de partido como este importante. Bueno, pues 42 a 51. Todo por decidir. Miami quiere que tengamos séptimo el domingo a las 7 de la tarde. Atlanta quiere que tengamos el primero de la semifinal de la conferencia este contra Cleveland. Descansamos 10-15 minutos y volvemos cuando empiece el tercer cuarto. Hasta luego. Al igual que casi todos los niños nacidos en Chicago en los años 80, Dwayne Wade creció admirando a Michael Jordan. El baloncesto va hecho famoso a Wade, que empezó a practicar este deporte como terapia, para olvidar los problemas familiares que marcaron su infancia. Sus padres se divorciaron cuando él era apenas un bebé, y sus primeros años transcurrieron al lado de su madre, que era alcohólica y drogadicta. Hasta que la situación se volvió insostenible. Cuando Dwayne tenía 9 años, su hermana Tracy le metió en un autobús y le dejó en la puerta de la casa de su padre. Wade empezaba una nueva vida. El baloncesto fue su refugio. Su progenitor y sus hermanastros le enseñaron a jugar. Y Wade ya nunca volvió a ser infeliz. Tras llevar a Marquette a disputar la Final Four universitaria, Wade fue elegido por los Heat de Miami en la quinta posición del draft de 2003, por detrás de LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosch y el apático serbiota con Milisic. En su curso de presentación, Wade ofreció 16 puntos y 4 rebotes por noche. Y lo que es más importante, empezó a demostrar que es un jugador que se crece en los momentos críticos, que pide el balón en los finales igualados y que además anota cuando hay que ganar el partido. El escolta de Illinois alcanzó la gloria en los playoffs de 2006. Su alianza con Shaquille O'Neal resultó indestructible. Los Heat ganaron el primer anillo de su historia, 4-2 en la final a los Mavericks, con un Dwayne Wade imparable. Se llevó el trofeo de MVP gracias a los 34 puntos que promedió ante Dallas. En los dos últimos años, Wade lo ha pasado mal con las lesiones. Primero se dislocó un hombro, luego le falló una rodilla. En este periodo se ha perdido 62 partidos, un dato que convirtió a Miami en un conjunto vulgar, que finalizó la temporada pasada con el peor balance de la liga, solo 15 victorias. Este verano, Wade recuperó la plenitud física y lideró al equipo estadounidense que sudó para tumbar a España en la final de los Juegos Olímpicos. Y este curso, el número 3 de la franquicia de Florida, muestra su mejor versión. Es el máximo anotador de la NBA. El espectáculo ha vuelto a Miami. El espectáculo ha vuelto a Miami. Oh, he does. He attacks on the ribbon. No, but he needs. Calma is just feeding Ray-Jot to the ball. Oh, hang time long enough for multiple photo opportunities. Miami's ahead by 13, Wade saves it in the Beasley. Gets it back. Blobs it for a hook. Who smashes it? What a play. Eric, that's the play of the year right there, baby. Woo, woo, woo. ¡Suscríbete al canal! 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 la mitad. Vuelve a notar Dwayne Wade. 21 en su cuenta. Y Mike Bibi con la bola. Con Josh Smith. A excepción de Bibi, casi nadie más ha lanzado bien. El tiro de Maurice Evans no consigue anotar. El rebote para Udonis Kasdem. Nuevamente Dwayne Wade subiendo la pelota en ataque para Miami. Con calma trata de jugar Dwayne Wade. Ahora bien en el estático. Ese muy Budonis Kasdem que está con tres faltas personales. La cinta de Wade. Para James Jones. Este con Mario Chalmers. Chalmers hacia Joel Anthony en la continuación. Qué bien. Lo ha hecho con la izquierda. Apoyándose en el cristal. Muchísimo mérito. Esa canasta de Joel Anthony. Esa plenitud física que demuestra este jugador no la tiene Jermaine Onil. No lo ha tenido en todo el año. Ni en Toronto ni en Miami. Este es un jugador que intimida, pone tapones, rebotea. Un jugador muy explosivo pero limitado técnicamente. Y se mantiene siempre dentro de sus posibilidades. No intenta cosas raras. No, prácticamente no. Jermaine Onil es una baja importante por su nombre. Yo diría más que por las cosas que puede aportar. Yo no lo considero ya el jugador que ha sido antes. Para mí nunca ha sido un jugador tan tan... Bueno, el presente es estar O'Neill o estar Joel Anthony o que esté Magloar. Sí, pero fíjate, fíjate que estar Jermaine Onil en el partido, a lo mejor, menos balones para Mario Chalmers, para Beasley, para James Jones, para The Wayne Cook, toda esta gente que está aportando las cosas en este partido. Yo creo que Jermaine una vez balón en el poste bajo, muy rara vez lo pasará fuera. Es decir, que... Y tiene que tener uno de los mejores días para poder dar muchísimo a su equipo. Yo creo que desde su llegada de Toronto a Miami ha hecho, pues, muy pocos partidos buenos donde ha sido como... ¿Por qué le tienes manía? Tú le metías en tu equipo ideal, ¿no? Con Iverson, con McGrady... Sí. Hombre, mi equipo ideal poco a poco se están quedando en los banquillos o fuera de los equipos o sin contrato. Yo creo que este es el siguiente, que a lo mejor le queda otro año más de contrato, se quedará en Miami, pero en el año 2010 será el jugador que se buscará la vida por el mínimo veterano. Es decir, esto es lo que le corresponde. Y podría ser un jugador bastante útil dentro de la plantilla de Miami, pero siempre como un pivot de rotación. O por si acaso, si Miami no ficha en verano 2010 un pivot importante por dentro, seguirá siendo el pivo titular. Pero por la importancia, yo creo que apostaría más por estos cuatro que destacaba exteriores, dándoles balón, jugando un poquito más para ellos que por el juego de Jermaine O'Neal. Después, Atlanta tiene muchísima respuesta para el juego de Jermaine O'Neal. Tiene Rosa Pachulia, tendrá el séptimo partido del Horford y me parece muy raro por un golpe que ha sido en el quinto partido, que se sigue mareando y no aprieta el cinturón para jugar este partido. Bueno, vamos a ver, nos pregunta mucha gente por Kevin Garnett. Yo lo he escuchado, le he leído a Doug Rivers diciendo que en segunda ronda jugaría si la serie se alarga, pero que tampoco sería capaz de decirlo al 100%. Me parece que en las últimas horas han pillado un SMS de Danny Ainge diciendo que no hay prácticamente ninguna posibilidad de que vuelva en lo que resta de playoffs. No sabemos cuál es la realidad del todo, pero yo creo que lo recomendable en estos casos siempre es que el equipo no piense demasiado en ello y que se mentalice a jugar sin él y luego si llega pues será un regalo. Pero el equipo tiene que pensar en pasar esta ronda sin él y en afrontar a Orlando Magic si es que ganan a Chicago en ese séptimo partido sin él también. Pensando que por declaraciones de Doug Rivers, en este caso han pillado un SMS de Danny Ainge, yo creo que es una opinión personal. Creo que es ya un poquito, estamos un poquito lejos de pensar que todavía es un juego de táctico, de si va a jugar o no, porque en una serie tan 3-3 con tanta pro que yo creo que era el momento para aparecer ya. Yo creo que algo más pasa, sigue teniendo opciones de mejorar, sigue teniendo opciones de jugar en segunda eliminatoria, si pasa Boston, naturalmente, pero no lo sé, yo de verdad que sobre todo en defensa le están echando muchísimo. Lo que yo no entiendo es cómo se pilla un SMS. De verdad, no lo entiendo. ¿Cómo se pilla un SMS? Si tú me lo mandas a mí, tienen que abrir el móvil de uno de los dos. Y tú reenvías, si reenvías por error o o haces las cosas. Oye, error, no me creo yo que haya error, no sé. Cosas raras que pasan. Como que meta a la primera una suspensión. Explícame tú, tú eres periodista. No tengo ni idea, no tengo ni idea, no soy espía. ¿No has robado hasta ahora ningún SMS? Ah, tú eres el mismo. Jamás. 57-42. Mike Bibby, fallando el triple. Aparece en las manos de Donis Haslen para que esa posesión vuelva a ser de Miami. Yo creo que no hay que tocar el móvil de otra persona. Jamás. Nunca. Ni llegar por sorpresa. Avisar si te adelantas. Si te pueden, si te pueden coger, ¿no? Con él en las manos. Anthony para Donis Haslen, abriendo Mario Chalmers de 3. Falla el lanzamiento triple Chalmers. Ese balón se lo quedan finalmente los Hawks. Ahí está Mike Bibby, la pelota de Joe Johnson. Johnson presionado ahí por James Jones, que es el hombre que le está chuchando en defensa. Joe Johnson buscando opciones. Sale Joel Anthony. La tiene Maurice Evans por línea de fondo. Se quita de encima. Buena borrazo de Joel Anthony que lleva unos cuantos. Madre mía. Qué intensidad de Joel Anthony. Dwayne Wade cambiando de ritmo. El bloqueo de Joel Anthony tremendo. Se la cambia de mano Wade. La deja mal. Ahora se levanta Maurice Evans. Está Josh Smith en ataque. Balón para Evans otra vez. Pasos. De Maurice Evans. Está totalmente fuera de partido, Ebas. Desde la falta que no le pitaron el ataque de Dwayne Wade. Sí, señor. Ahí está repetido el bloqueo. La mirada de reojo. Y ese dato es tremendo. Todas esas pérdidas de balón. Todos los tiros libres de más. Y Mario Chalmers dirigiendo un nuevo ataque del equipo de Miami Heat. Chalmers. Sabe para Chulia que ha entrado ya en el partido. Para Udoni. Falla Haslem. El rebote tremendo de Joel Anthony que va creciendo en el partido. Ahí está con la pelota Dwayne Wade. Qué listo. Cómo se inventó una situación de tiro que no existía para sacar los dos tiros libres. Ahí está Dwayne Wade. Tendrá un par de tiritos. Joel Anthony y Samuel Dallemberg. La pareja interior de la selección de Canadá. Madre mía. A ver quién entra ahí. Aquí está el protagonista de los primeros minutos de tercer cuarto. Y más puntos para Wade. Y aquí está el jefe de los despachos, Pat Riley. El padrino de este señor, ¿no? Creo que eran su esposa y su hija. Sucesivamente. Su hija pertenecía a la peña de Eddie House cuando Eddie House estaba en Miami. Ahora ya se ha vuelto más defensiva. Tres contra uno sobre Joe Johnson. Lo tienen clarito en la defensa de Miami. Y a Josh Smith dejándole tirar lo que le dé la gana. Mario Chalmers. Mario Chalmers se va hacia la derecha. Queda emparejado con Josh Smith. Madre mía, qué rotura. Aro pasado. Canastón de Mario Chalmers. Sigue sumando Miami. Ni un solo punto que llevarse a la boca el equipo de Atlanta. Vaya baño de tercer cuarto. Hay problemas entre Chalmers y Vivi. Ey, 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 ey. Chalmers que no se corta. A Vivi que no me lo imagino. Yo me tuve en un fregado. Me lo imagino provocando, pero no llegando a las manos. No, cualquier cosa ahora no le vendría bien a nadie. Ninguna expulsión. Ningún castigo. Yo creo que... Chalmers estaba caliente después de su última... Crecidito. Crecidito. Le avisa James Jones a Chalmers de que lo están llamando desde el banquillo. El que tiene algo para un consejo. Consejos, consejos. Pues esta primera patada que tira ahí Mike Vivi. A otra hora. Se han hecho los suecos, los árbitros, en esa primera patada. Pues esto puede acarrear sanción perfectamente para Mike Vivi. ¿La patada? Patada sí, pero no ha sido golpe tan fuerte. No, pero el hecho de la acción violenta, ¿por qué sí? La intencionalidad. Mario Chalmers con ganas de anotar el uno ahora en la cara del otro. Nada, pues 30 segundos que no han servido para nada. Bueno, no está mal que con esta diferencia aquí en el marcador tengamos otras cosas, ¿no? Ahí sigue ladrando Mike Vivi. Ha entrado en el partido mientras Michael Beasley. Que se ha inflado a lanzar. Chalmers que es también de Alaska, ¿no? Como Buser, como Trayan Landon. Nacido en Alaska. Y uno de los super aciertos de Pat Riley. Sí, segunda. Bueno, super aciertos, super despistes de otros, diría yo. Vaya mate de Josh Smith. Yo no entiendo cómo cae este tío tan abajo. No, en el draft. Demostró tener una madurez por encima de su edad, descaradamente. En la final universitaria. Llegó por fin la primera canasta de Atlanta con ese mate de Josh Smith. El triple de Dwayne Wade. El primero que consigue Flash en el partido. Ese nuevo arma que ha decidido añadir a su arsenal Dwayne Wade en estos play-offs. Lanzando muy a menudo, desde más allá de los 7 metros. Sasa Pachulia abriendo para Mike Vivi. Ahí se va bien de Chalmers, que soltaba el hachazo por detrás. Pedía la falta a Vivi. La tiene Chalmers para Miami. Ahí está el Mario. Le dice a Joel Anzoy donde la quiere. Balón en la esquina. James Jones en corto para Michael Beasley. Beasley abriendo la pelota. Y 9 segundos por delante para que invente algo Dwayne Wade con Flip Murray. Ahí está Dwayne Wade. El bote corto. Otro lanzamiento triple de Wade. Otro que enchufa. Doble bingo para Wade. Dwayne Wade. 67 a 44. Era una de las cosas que le faltaban a esta eliminatoria. Un super partido de Dwayne Wade. Y hasta el momento 29 puntos. En dos cuartos y medio. Sigue la refriega entre Chalmers y Vivi. La personal ahora para el rookie de los Heat. Mike Vivi buscando el bloqueo de Sasa Pachulia. Vivi a la esquinita donde está Joe Johnson. Joe Johnson que no ha notado nada en este segundo tiempo. Ahí está Joe Johnson buscando el contacto y encontrándolo en el cuerpo de Joel Anthony. Su segunda falta personal. Defendiendo muy bien, muy intenso y sin faltas además. Muchísimo mérito para el canadiense. Pachulia. Parecía que se iba a atrever ahí en ataque. Johnson para Vivi. Se mueve muy bien Chalmers. No encuentra un hueco en la pintura. Vaya triple ahora de Ronald Murray. 47 para Atlanta. Qué poquitos puntos. Bueno, las eliminatorias que están con promedios bajísimos en la notación. Nadie pasa de los 90 de promedio. Wade sacando para James Jones. No puede lanzar. Se encuentra con Flip Murray. Abre para Michael Beasley. Bueno, contra el canto la dio. Aunque luego así de fácil. Parece que juega sin esforzarse para nada. Michael Beasley. Está ya en 12 puntos. Ronald Murray. Ahí está. Flip, flip. Sacándole la falta a Joel Anthony. Tres. Y los libres para Murray. Que son todos los que todavía no se ha presentado en el partido. El triple anterior y este tiro libre es todo lo que ha aportado en ataque para los Cox. Mario Chalmers con la bola. Chalmers. Colocando a sus compañeros. Mientras está pendiente de lo que puede hacer Mike Beasley. Robo de balón de los Cox. La falta personal. Sí. De James Jones sobre Flip Murray. Está protestando ahí Flip Murray. Sí, si va solo. Falta de camino libre. Se la bota en el pie. El propio Chalmers. Bien disimulada, ¿no? Falta táctica. Eso es un destino libre, pero... Ha fallado el primero. Flip Murray. El segundo no. Llega a los 50 puntos. El conjunto que dirige este señor Mike Woodson. Que sigue hablando ahí con uno de los árbitros. Todo el partido de Charletta. Dwayne Wade. Wade buscando la presencia de Anthony. Continuado en Wade. Sobre él está Joe Johnson que quiere robar el balón. Wade tiene que dar un pasito atrás. Pierde muchos segundos. Le quedan tres. Ahí está Wade. Lanzamiento muy forzado. Gran defensa de Joe Johnson. Que saca la pelota en ataque. ¡Oh! Y vaya regalo de Joe Johnson. Qué fácil se lo ha puesto ahí a Mario Chalmers. Llega la falta llegando desde atrás de Josh Smith. Que está siendo fiel a su cita con intercalar buenos partidos con partidos horribles. Doblando en pérdidas de balón. Atlanta-Miami. Son pocos balones perdidos de Miami a estas alturas de partido. Y Chalmers buscando a Michael Beasley. Beasley con el balón. Beasley la pone en el suelo. Qué fácil. Qué fácil se está yendo Beasley de Josh Smith. Lo que está fallando es porque lo está fallando él. No, pero que lo que extraña mucho es que los dos jugadores son zurdos. Y Beasley se ha ido siempre por la izquierda. Y Josh Smith tiene que... Que ver. Que saber eso, ¿no? Que conocer ese automatismo. Es que él se va siempre por la izquierda también. Es que a lo mejor todavía no sabe que Beasley es tú. Mándale un mensaje de texto. No. Mándamelo a mí. Y tú lo rindías. Ya lo robará alguien. Y a Anthony también. Tres segundos defensivos. Y tiempo muerto. Qué tercer cuarto más Soso. Nos parece que Atlanta no tiene ningún interés en remontar el partido. No, no ha salido. Vamos a casa. Volvamos al séptimo. Ha salido con muy poco interés después del descanso. Y bueno, pues eso es lo que ha necesitado especialmente Wade para hacer su partido. El que le gusta hacer especialmente en su casa, en Miami. No se ven muchas ganas en Atlanta. Salvo el interés que pone puntualmente Joe Johnson cuando le toca defender a Wade. No sé, me parece de un equipo muy pequeño, ¿no? Pensar que lo solucionamos en casa. No suelen salir bien este tipo de planes. Este cuento de la lechera. Regresamos a casa, andamos al séptimo y ya está. Haciendo las cuentas, yo creo que a muy pocos equipos le ha salido bien. Es decir, que en este partido, sobre todo el tercer cuarto, lo que decías tú, David, es un poco Soso. Porque después del 10-0 en el ranking del tercer cuarto, Atlanta totalmente ha perdido las esperanzas después de remontar. Después Vivi no acaba de entrar. Yo creo que bastante influye sus más y menos que he tenido con Chalmers en este cuarto, donde se fue totalmente fuera del partido. Yo pienso que lo que destacaba John Johnson sí que ha jugado buena defensa, pero es un anotador que aporta muchísimas más cosas en ataque que en defensa. Yo pienso que Atlanta no encuentra a su jugador ideal para poder seguir ritmo, sobre todo de Dwayne. Y con dos triples consecutivos ya poco a poco empieza a tener este decierto exterior que no lo ha tenido durante los primeros dos cuartos. Ha sido todo a base de las bandejas y sobre todo a base de tiro libre donde ha metido prácticamente todos sus puntos. Yo creo que ahora se abre un poquito más el juego, pero Joe Johnson enseñó en esta última defensa una manera como hay que defender a Dwayne Wade de cerca. Siempre no dejarle que te ataque a él, no dejarle que cambie de lado, simplemente guiarle hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y después siempre contar con la ayuda de sus compañeros o de uno de sus compañeros. Pero creo que a Wade dejándole espacios es imposible defenderle, sobre todo que ha mejorado muchísimo el último año con su lanzamiento exterior, sobre todo triples. Sí, y una de sus principales bazas es el cambio de dirección. Cuando tú estás pegado a él con el contacto, bueno, pues él ya no es tan rápido con el balón en su poder en movimientos laterales. Más o menos le puede seguir. Bueno, pero no esperamos que lo defiendan así en el séptimo, lo van a defender a Palos otra vez. Pero a Palos sí. Es la manera más efectiva, de verdad. A Palos le pueden defender, por ejemplo, yo no puedo, yo si fuera entrenador de Atlanta, que yo no podía sacrificar en la defensa a Joe Johnson. Es decir, que tendría siempre que partir con Evans desde el principio del partido, un jugador que... Evans está cabreado. Sí, sí, cabreado, pero por eso te estoy diciendo que cualquier provocación por parte de Wade, cualquier provocación por parte de los árbitros donde seguramente van a proteger a Wade, no van a hacer ni caso a Evans, se podría quedar tranquilamente fuera de partido. Después no tienes otro jugador para defenderle porque Murray no es buen defensor. Joe Johnson, si le defiende bien, como lo ha hecho en el último ataque, no tiene fuerzas para ataque después, sobre todo en un séptimo partido. ¿Qué estamos hablando? ¿Siete partidos en cuántos días? Unos 12 días, más o menos. Pues esto es lo que hay, yo pienso que o calmar a Evans, que es muy difícil, o encontrar una defensa del equipo y después otra vez, pues la banda de Wade, si están tan enchufados, si están tan enchufados como en este partido, yo creo que podrían. Para mí sería sorpresa ganar Miami el séptimo partido. Allí, en Atlanta. Aunque nosotros los tres pusimos en nuestras porras que... Sí, pero yo creo que ganaba aquí. Yo le veía ganando en casa, no ganando en el séptimo. Claro, esto sería, pues, no haber perdido el cuarto partido en su casa contra ellos. Han quitado una técnica, porque ha habido un tiro libre, para esos tres segundos en la zona, claro, ese lanzamiento libre. Y Michael Beasley, aro pasado, Canastón. Y sigue a su trantrán particular, que es un trantrán muy productivo, sin cambiar el gesto, pareciendo que no le cuesta ningún esfuerzo. Y sigue creciendo la ventaja Joe Johnson por dentro para Pachulia, que ahora sí que suma la ganasta. Pachulia acaba el contrato de esta temporada. Yo creo que renovará, y si no, puede jugar como cualquier pivot suplente de cualquier franquicia de NBA. No contamos las franquicias grandes, que digo, ni lo leí, que es mi Cleveland y Boston, pero del nivel medio, seguramente... ¡Oh, qué bonita! Vaya bandeja con el finger and roll de Mario Chalmers. Últimos minutos y medio de tercer cuarto. Donde Miami tiene ya un control absoluto de lo que está pasando en el partido. Michael Beasley con Maurice Evans, que le puede destrozar a Maurice Evans, que está destrozando. Es como jugar contra un niño. Otra canasta sencilla para Michael Beasley, que está en 18 puntos. El tiempo muerto que pide Mike Woodson, porque es que la imagen que están dando además está siendo horrible. Tiempo muerto corto de 20 segundos. Me está recordando a los partidos que perdió con Boston en la primera ronda del año pasado. Esas victorias tan claras, lejos del calor de su público. Bueno, parece que ya tienen muy claro dónde quieren jugarse esta eliminatoria. Yo creo que es el tiempo, ya es cuestión del tiempo cuando Mike Woodson trae la toalla. Yo pienso que menos 26 entra en el último cuarto y en los primeros minutos no es capaz de remontar. Yo pienso que es importante ahorrarse unos 10 minutos para sus jugadores principales, ahorrar energía para el partido del domingo por la mañana, que se jugara en Atlanta y después evitar cualquier desgracia. Es decir, cualquier lesión, enfrentamiento, técnicas, expulsiones y todo esto. Lo que puede pasar en un partido tan tan soso como es el partido de Atlanta de hoy. Por cierto, hay que recordarle a los espectadores que Wade y Haslam pusieron una normativa para el resto de compañeros de no salir por las noches en Atlanta durante toda la eliminatoria. Así que la normativa tiene más importancia que nunca, más peso que nunca, antes de un séptimo partido que se juega un domingo por la mañana. Con el peligro que tiene la noche del sábado. Se irán ya mañana a Atlanta. El triple que falla, Bibi, el rebote de Pachulia, Flip Murray, se frena, gran canasta de Murray. Que parece haber cogido un poquito de tono anotador en estos últimos minutos. Así que tenso Eric Spolstra. La pelota de Michael Beasley. Otra vez con Josh Smith. Se revuelve. Ahí está Beasley. Que le saca otra falta personal a Smith. Y ahora la línea de tiros libres. Tras haberle sacado la tercera a Josh Smith. Ahí Spolstra hablaba con Ron Rothstein. El primer entrenador en la historia de este equipo. Hasley Noy, que ha tenido todo el descanso del mundo. Primero obligado. Y después, porque ha querido su entrenador, se sienta Ben Wade. Entra Mario Chalmers. La mejor noticia para Miami sería que Wade no tuviera que volver al partido. De Juan Cooke. Fallando el triple. Era de manual el lanzamiento que ha hecho. Parece una jugada de entrenamiento. Joe Johnson para Smith. Sacando la pelota afuera. Otra vez el capitán con el balón. Joe Johnson por encima de McClure. Ganastón de Joe Johnson. Pero se echan en falta muchos puntos de Johnson. Solo lleva este. Once. Chalmers. Chalmers con la pelota. Chalmers se va por la derecha. Qué bien sacó hacia la esquina. El triple de Michael Beasley. Que se queda corto. Ese rebote sin dueño. Lo aprovechaban McClure y Pachulia para darse un poquito más de cera. Se acaba el tercer cuarto. Con casi nada de incertidumbre para los últimos 12 minutos. 22 de ventaja. Para Miami. 78 a 56. Atlanta es un equipo que da la impresión de ser un equipo poco ambicioso en general. Ellos después de haber construido, haber tenido paciencia con algunos jugadores jóvenes bien reclutados también por Billy Knight. El que fuera el hombre que apostó por Paua Sol en el número 3 del draft. Que hasta final de la temporada pasada era el responsable de operaciones baloncestísticas de Atlanta. Pues se construyeron bien. Llegó un entrador como Butson que hizo especial hincapié. Pues un poco al estilo al principio, al estilo McMillan en cuanto a seriedad, intentar mejorar defensivamente. Él es de la escuela de la Universidad Indiana. Y bueno, quería hacer un equipo baloncestísticamente más serio. Entonces el año pasado se cuelan en playoffs y le fuerzan siete partidos al que fuera campeón. El equipo que más problemas le dio al equipo campeón, a Boston Celtics, en todos los playoffs. Y yo esperaba, sin pensarlo mucho, esperaba algo mejor de lo que han hecho esta temporada. Y yo creo que ha sido otra vez por falta de ambición. Es un equipo, han tenido algunas lesiones, pero son jugadores a los que incluso jugando les ves que no son jugadores que pequen de darlo todo. O que incluso, sino que se administran demasiado. Y esta actitud que muestran en el partido de hoy yo creo que tiene algo que ver con eso. Ellos, si este año ganan el séptimo a Miami, se meten en semifinal de conferencia contra Cleveland. Éxito. Sí, éxito y misión cumplida. Y otro año más. Tienen dos titulares que valen 100%, que son Joe Johnson y Al Horford. Los otros tres para mí están en duda constantemente, cada uno por un motivo distinto. Con el tiempo cambian todos los días. Es decir, que yo nunca tuve confianza en Mike Vivi como el jugador. Joe Smith ya sabemos cómo es. Es un jugador que tiene sus días, pero también tiene sus días malos. Pero este año tenía que haberse confirmado Joe Smith. Sí, sí. Y después creo que todavía está al tiempo Marvin Williams, que es un jugador que no creo que tiene carácter y tiene calidad de jugar y de ser un jugador número tres muy competido, muy bueno dentro de una plantilla como Atlanta, pero nunca como el líder del equipo. Yo creo que Joe Johnson es el líder de este equipo, pero yo pienso que el equipo necesita a alguien más. Y también necesita a algún veterano de categoría. ¿Qué de ejemplo? Claro, porque allí no quiero comparar con Denver y no han hecho tantas tonterías como los jugadores de Denver, pero necesitan un jugador como Chance Billups que llegue y que todo el mundo se puede fijar en él. De un tío explicar cómo es el camino de ganar las cosas y cómo es el camino llegar a jugar los partidos grandes y ganarles. Yo pienso que esto es lo que hace falta Atlanta, pero me extraña mucho que hasta ahora no han intentado, no han conseguido afichar a ningún jugador estrella porque Atlanta es una de las ciudades favoritas de los jugadores de raza negra. Y yo creo que está bien apostar por la gente joven y buscarles y encontrarles en el draft, pero también hay que apostar por algún veterano y soltar pasta por ellos. Y este general manager o vicepresidente de operaciones de baloncesto que tienen desde este pasado verano, Rick Sand, nunca fue un, desde mediados de los 90 que he seguido más la liga, nunca ha sido un ejecutivo que me haya gustado por la labor que ha hecho. Estuvo en Seattle ya en la época de principios del siglo XXI, estuvo antes en Detroit en la época de Doug Collins y Grand Hill, estuvo en Milwaukee Bucks en una época también gris de los Bucks, es decir, no ha tenido grandes éxitos en etapas largas como ejecutivo en ninguna franquicia. Veremos cómo es capaz de manejar la situación aquí en Atlanta. Por cierto, hablando de Seattle como ciudad que tiene intención de recuperar una franquicia de NBA, se habla que New Orleans Fortnets otra vez puede cambiar, irse a Seattle y llamarse Seattle Super Sun. Me encantaría. También. A mí me encantaría. Y mantener el uniforme antiguo, porque este cambio de uniforme sería una locura. Sí, sí, sí. Uno de los uniformes, para mí, de los más guapos que ha habido jamás. Pues White ha vuelto al partido. Vamos a atar bien corto a Atlanta. Pero bueno, pero qué fácil. Primero es que es una start por la derecha. Pues llega a los 20 puntos Michael Beasley, que al final se acerca al 50% de acierto en tiros. Mike Bibis sacando para Murray con Dequan Cook. No consigue irse de él, a pesar de que le concedió mucha ventaja. Ahora sí que lo intenta. Aparece McClure. Falta personal en ataque de Ronald Murray. Pues siguen todos los problemas del mundo para los Hawks. Se lo puso ahí muy fácil. Flip Murray llevaba el gato quieto un buen rato. Mario Chalmers no quiso lanzar. El empujón claro de Mike Bibis. Pasadito de rosca ahí. Cometiendo su primera falda personal. Dwayne Wade con la pelota. Se mueve Michael Beasley. Aparece McClure. Lo utiliza Dwayne Wade. El lanzamiento. Canastón. Tremenda esa de Dwayne Wade. Continúa el baño. Ya está por encima de los 30 Wade. Ahora con la pelota Joe Johnson. Uy, bandejita más chula. Muy old school esta, ¿eh? Muchísima clase en esta bandeja, ¿eh? 58-82. Wade con la pelota. Solo ha pasado un minuto y medio de último cuarto. Wade apoyándose Michael Beasley. Este se la quiere devolver. Pero Wade está más pasivo. Metió el manotazo ahí Josh Smith. Se la queda Flip Murray. Uy, se lo hizo de noche. Cuando apareció Dwayne Wade. El balón golpeó precisamente en flash. Posesión aún para Atlanta. Eso lo ha gastado cuatro segundos. Vaya saltito ahí de Dwayne Wade. Hacia atrás y hacia un lado. Para alejarse más todavía de esa zapachulia. Joe Johnson totalmente solo. Apunta. Dispara. Falla. Otro rebote de Michael Beasley. Mario Chalmers mirando de reojo. Hacia el entrenador. Spoelstra que indica la jugada. Y ahí está Michael Beasley. Con Dwayne Wade. También aparece Jamal McClure. Continúa Wade. Se quita de encima ahí a Josh Smith. Wade de tres. Toma. Ya otro triple que clava Dwayne Wade. Y van tres de tres en la segunda parte. Qué bárbaro. Partidazo de Wade. Y además metió esos dos triples seguidos. Cuando Miami rompió de verdad el partido. Hambre de balón para Wade. Que se lo quita casi de las manos a Michael Beasley. Y ahí va Flash. Flash con la pelota. Otro, otro, otro. Falla Dwayne Wade. El rebote de McClure. Cómo le cita a Josh Smith ahí. McClure que ha sido capaz de tranquilizarse y no entra a las provocaciones de un Josh Smith. Que está haciendo un partido lamentable. Está lamentable en todo. En juego, en actitud. Mira que... ¿Dónde vas? Le dice ven aquí, ven aquí. Qué macarrada. Pero McClure ya no está para ir a ningún sitio. Es un tío que pasa de todo. Y menos hay que darse prisa. Desde que estando en Portland planeó para el parón de Lord Star un viaje a Río de Janeiro con Randolph. Ya pensamos que McClure, bueno, pues está para... Eso fue de una... Nos enteramos de una manera rara. ¿Cómo salió eso público? Tenían que asistir a no sé dónde y luego resulta que estaba en Río de Janeiro. Pero una cosa entre partidos o algo así. Sí, creo que era un parón de Lord Star, pero que... No sé si que hubo riesgo de que no llegaran al primer partido posterior a Lord Star o algo así. Johnson fallando. El rebote largo para Maurice Evans. Flynn Murray. Ahora sí que la enchufa Flynn Murray. De tres. Sigue engordando estadística Flynn Murray. Ni ahora le da descanso a sus titulares. Mike Woodson. Bueno, pensará que los titulares que más le importan, sobre todo al Horford, le tienen el banquillo. Lo mejor que le puede pasar a Joseph Smith es que le piten seis y le sienten. Sí, técnica. Una vez que estaba eliminado ya, ¿no? Porque se fue diciéndole algo al árbitro y el otro árbitro le oyó. Pues lo mejor. Y el público celebra porque recuerdan que es el del mate. El del no mate. O el intento de mate, claro. Qué partido tan lamentable se ha cascado Joseph Smith. 24 de ventaja para Miami. Vamos a seguir viendo lo que ocurrió anoche en un partido en el que se enfrentaban Filadelfia y Orlando. Filadelfia llegaba crecido. Había jugado muy bien en las tres derrotas. Además, Orlando iba a jugar sin dos titulares, sobre todo sin Dwight Howard. Sancionado por esos codazos que hemos visto antes, el codazo que le tiró a Samuel Dallenberg. Y este señor, el más criticado en las últimas semanas en Orlando por el contrato que tiene y por lo que la prensa de allí estimaba que estaba haciendo muy poco. Partidazo. Sí, partidazo uno de los pocos. Partidazos que ha hecho con la camiseta Orlando. Yo creo que era el día que tocaba, donde tenía que ser tícer líder de este equipo, que para mí, pues, la baja de Jóbal ha sido bastante importante. Y todo, que son rebotes, anotación y todo lo que aporta atrás. También defensa, pero en Brasad... En rebotes ha aparecido Marcin Gortat. Sí, que ha jugado muy bien. Y Rosal Luz con 29 puntos sería mejor en todo el partido. He expulsado a Turcoglu por un enfrentamiento con Dallenberg otra vez. Pero bueno, ya veremos si iba a haber un partido de esa forma. Muy mal a ir Turcoglu, ¿eh? No tenía que haber entrado al trapo. No, no para nada, pero el codazo de Dallenberg ha sido voluntario. Sí, pero bueno, Turcoglu en esta serie del playoff no está bien, quitando el último triple que ha metido en Fielo de Elfa para ganar el partido, para recuperar el favor cancha. Pero bueno, Orlando lo ha esperado. Yo creo que apostamos y acertamos todo el mundo en nuestra forma, incluso el resultado. 4-2. 4-2, tenemos todo clavado. Sí, lo que no se podía esperar era que ocurriera esto que ha ocurrido en el último partido. Sin Howard, Filadelfia, según dicen los propios jugadores de los Sixers, salió derrotado previamente, en cuanto a que salió muy poco motivado, como sin ganas. Y en el inicio de partido fueron Alston y Reddick los que anotaron varias canastas seguidas y luego ya nunca pudo remontar el conjunto de los Sixers, ¿no? Que también tiene muchas cosas que decidir. Ahora André Miller sale al mercado y, bueno, pues ha quedado un mal sabor de boca en la gente, que por cierto es muy, muy exigente en Filadelfia. No ha quedado buen sabor de boca porque ellos se veían al menos forzando un séptimo. Pero sabemos que es aún lo amargado más André Miller, no presentándose a la reunión de despedida del equipo, más o menos dejando claro que no quiere seguir en este equipo. No, es que para mí Filadelfia es otro equipo pequeño como Atlanta. Es decir, que un equipo que también dentro de su plantilla y plantamiento que ha sido con el fichaje de Elton Brandt, que a mí no me ha gustado nada. Un equipo pequeño que le hace falta también un jugador importante. Y Guadalajara sí que arregló su temporada en los últimos partidos de la temporada regular, también en los play-offs, con las canastas decisivas. Pero yo pienso que allí también hace falta un veterano de categoría. ¿En Tom Brandt no te sirve? No, en Tom Brandt no me sirve. No me sirve por su manera de jugar, por su salud. Porque ya después del año pasado perderse toda la temporada por el tendón de Aquiles este año, operación del hombro, siguen discutiendo, que no me sirve, de verdad. Vamos a ver también el futuro de Tony Dileo como el entrado del equipo. A ver qué planteamiento de Stefanski como general manager del equipo. Ha habido críticas de Theo Radcliffe después del partido a Tony Dileo y a todos los ayudantes. Era la quinta de George Smith, o sea, no estaba eliminado cuando, o después de esa falta, que fue causante de la técnica posterior. Sigue hablando, pendiente de cosas poco baloncestísticas George Smith. No, yo es que me sorprende mucho Mike Hudson porque no lo siento. Pues que hay que darle inmediatamente la bola al hombre de George Smith, ¿no? Aunque ahora me echó la mano bien. Para facilitar la recuperación de balón de su equipo. Y la falta de Michael Beasley que se peleaba ahí con Sasa Pachulia. Va a jugar Joe Johnson. Vaya careto de Mike Hudson. Burra ahí a la esquina, Maurice Evans. ¡Agua! Está totalmente fuera del partido desde hace mucho tiempo. Chalmers, Beasley, aparece Daekwank Cook. Siguen buscando a Dwayne Wade. Ahí está Wade, volviendo loca a Joe Johnson. Se la come, sale como puede del marrón. Llega en la pelota hacia Daekwank Cook a tabla. ¡Fatal! Este ataque, se le escapa a Joseph Smith. Ahí va, gran pase a Joseph Smith. ¡Gran gorrazo de Dwayne Wade! Vete de aquí que me quedo con tu balón. Y ahora busca el contacto de Flip Murray. ¡Qué taponazo de Dwayne Wade! ¡Tremendo! ¿De dónde ha salido? De repente estaba ahí arriba. De repente allí peleando con Evans. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lo que acaba de hacer Dwayne Wade! Es el tío que de 1'95 que más tapones ha colocado en la historia de la NBA, ciento y pico este año. La pelota de Wade para Mario Chalmers, solo Michael Beasley, que no se corta, estaba pisando. El tiro es de dos. ¡Vaya pedrada de Beasley! ¡Gran gorrazo de Dwayne Wade! Tengo minutos en pista. Joel Anthony con Maurice Evans. La lleva a tocar Anthony. Se la queda Joseph Smith, que recibe la falta de Chalmers. Parece que es el más contundente para frenar a esta fuerza de la naturaleza. La ganasta de Joseph Smith y opción de la adicional. Si pudiera apostar ahora, apostaría que se pagaría bien a que va a haber una técnica más en el partido. O más que una. O más de una, sí. ¿Para qué equipo? Bueno, eso yo. Se va de Kwan Kuk. Trece tiros ha hecho de Kwan Kuk. Ah, Joseph Smith. Sí, creo que era Smith. Tres de trece. La ganada disfrutando de lo lindo, agucheando a su jugador menos favorito. Esta gente quiere el premio de ver el duelo Wade-Lebron, ¿no? En Miami, al menos dos partidos. Y nosotros también. Toma ya, la que le acaba de clavar, no encuentras a esa Pachulia. Se la ha clavado a toda la defensa de Miami. Bueno, pues quizá estén... Vamos a ver la falta de Pachulia. Toquecito en la cara. No, suave, ha sido suave, ha sido caricia. Y este loco de contento, ¿eh? El de la gorra. Ya tiene historia para todo el verano. No quería soltar a Wade. Wade le abraza. Casi le besa. Tremendo. Y el dos más uno que lo completa. Pues ahí va por los 40 puntos. Es que quién sabe si este no es el último partido de la temporada en este pabellón. Porque después se viaja hasta Atlanta y allí puede pasar ya cualquier cosa. Ataque. Se la pitan a Pachulia. Que no tiene ganas de discutir. Discutir. Sasa Pachulia. Que hoy está apareciendo un señor que pasaba por allí, que era alto y que le han puesto el traje. Yo no lo he visto hacer absolutamente nada. Qué manera de botar el balón y de cambiar de dirección tiene este señor. Sientan a Josh Smith, que ya ha sido sancionado por girarse ante esas provocaciones y hacer algún gesto. Y Dwayne Wade con la pelota. Van a por el partido de 40 puntos para Dwayne Wade. Está con Joe Johnson. Continúa flash. Por aquí y por allá. Siempre eléctrico. A una mano. Canastón de Dwayne Wade. Está gustándose. Regalándole. Juega con los niños pequeños. Totalmente. Totalmente. Y después yo creo que ya es la hora, después de este tiro libre, un cambio y el descanso merecido. Porque está enchufado. Ya está en 40. Sí, sobre todo cualquier contacto de estos, a lo mejor alguien de Atlanta puede ir un poquito más fuerte. Vaya partidazo. Pues sí, ¿no? Ya el objetivo de dejarla en cancha, ¿ya cuál es? Que llega a 50, no sé. Bueno, por nosotros, sin historia que contar. Hombre. Joe Johnson con Dwayne Wade. Llega Joel Anthony para ayudarle. Johnson quería jugar para Solomon Jones. Manteniendo la intensidad altísima a los hombres de Miami hasta el último momento. Ahí está Wade otra vez con la pelota. No la suelta, no la suelta Dwayne Wade. La esconde a Joe Johnson. El triple forzadísimo. Se pasó de ahí. Tres pueblos. El lanzamiento que no entra. Bueno, a menos de seis minutos ya para el final. Y con esta diferencia, muchos titulares en pista. A ver si vuelven todos después del tiempo muerto. A ver qué pasa con el partido decidido. Tenemos garantizado el séptimo. Tenemos dos séptimos para mañana y para pasado. Mañana Boston-Chicago a las dos de la madrugada y pasado a las siete de la tarde el séptimo de estos dos entre Atlanta y Miami. Vamos a ver la otra semifinal que nos queda por comentar de la conferencia oeste. La que va a enfrentar a Denver contra Dallas. Denver, gracias a ese hombre que además tiene el premio al mejor ciudadano que ha sido, para mí, no sé cómo lo veis vosotros, el mejor jugador de la primera ronda de playoff. El más decisivo y el que más ha sacado los colores al rival con el que se ha emparejado. Aranque de eliminatoria con autoridad 2-0 y sobre todo autoridad eliminando totalmente a Chris Paul. Pasando por encima de él, Chance y Villas. Sí, ningún balón perdido. Treinta y algo puntos por partido y totalmente, pues, mira este... Mira el peinado de Chris Anderson. Creo que ha sido el nombre clave de estos del Bernaguis esta temporada, pero también hay que decir que los demás han tenido bastante mérito de este éxito de la franquicia. Pienso que es un equipo bastante serio y ahora detrás de los Lakers les veo como el equipo más fuerte en la conferencia oeste. Sin duda, acaban con el segundo mejor récord del oeste. ¿Cómo puede cambiar un tío como Villas a un equipo, entiéndanme, un equipo de macarras? Es lo que había aquí. Con Carmelos, con Kenyon Martin, Jair Smith, David Anderson... Yo pensé que seguía siéndolo. Vi un partido de ellos en noviembre o diciembre y vi cosas que no me gustaron. Como en un partido igualado y algún tiempo muerto de George Carle en el último minuto, en el que había jugadores que ni atendían a lo que se decía. Detalles feos, ¿no? Pero lo cierto es que ellos, bueno, pues, han crecido mucho con sus victorias en este playoff. Por cierto, Jair Smith fue corriendo a abrazar a Byron Scott después de todos los problemas que tuvo con él. Le echó a Byron Scott del equipo. Sí, sí. A lo mejor me tomas las gracias. No sé, sabes decir que... Parece que este año Jair Smith, todo lo que ha sido las temporadas anteriores, pues parece por fin como el jugador y como la persona me ha adorado un poquito. Además, yo creo, a pesar que todavía no tiene relación con George Carle, se hablan un poquito más que antes, pero no lo consideran como una relación buena entre ellos. Yo creo que este jugador sí que todavía puede mejorar y George Carle como entrenador le puede dar muchísimos consejos para que siga mejorando y como persona y como jugador. Yo creo que como persona también tiene que mejorar muchísimo. Bueno, si mejora como jugador, que mejore como persona ya... Es que ¿sabe qué pasa? Que los jugadores madurando con los años también tienen que reflexionar y mejorar como persona porque no se pueden ocurrir las tonterías y cualquier verano ser protagonista de alguna tontería en excedente, tráfico, arresto, lo que sea. Es decir, tienes también que madurar en este sentido. Por eso no pertenece a la gente que cobre lo que cobra. Este jugador ha firmado un contrato este año de 15 millones y algo más por tres temporadas. Esto es nada de lo que está ofreciendo esta temporada. Y tiene que comerse este contrato de próximos dos años y aguantar y convencer a todo el mundo que sí que es capaz de jugar bien y de comportarse. A ver, si pusieran la línea de tres de triple. Un metro y medio más lejos sería el rey. Le da igual. Es tremendo, ¿eh? Le da igual. ¿Desde dónde lanza? Fíjate que ha buscado hacer la falta para que la gente le aplauda en el cambio. Esto se hace habitualmente en todos los campos. En el Banco Este Europeo también. Reconocimiento del público. En vez de cambiarlo en el tiempo muerto. En el tiempo muerto no se da cuenta nadie que lo has cambiado. Adquiere conocimiento de todo el pabellón. A lo mejor se trata del último partido de la temporada en su casa y se lo merece. Y MVP, MVP también. 41 puntazos que se ha cascado hoy Ben Wade. Entonces la entrega del premio de MVP el martes en un partido Cleveland. Primer partido Cleveland o contra el frato contra Miami. En Cleveland, en su caso. Probablemente. Es el único premio que queda por entregar. Y el de mejor GM. El hombre que mejor ha movido las piezas de su equipo, que mejor ha fichado, el mejor general manager. Del que se ha hablado hasta Michael Jordan. En Charlotte Bobcats. En Charlotte, en Charlotte se ha visto últimamente, dice la prensa de Charlotte, que han visto paseando por allí a Allen Iverson. Había un concierto de un rapero amigo suyo. Es que está por día. A lo mejor lo dan a... A Larry Brown otra vez. Ahí viene todo. Ahí viene todo. A lo mejor le dan contrato a Allen Iverson en Bobcats. Pero muy lejos de los 22 millones que ha tenido esta temporada. Le va a costar el contra del equipo, ¿eh? Le va a costar bastante. Leí otro día que no, de momento, no hay mercado ni habrá mercado para Allen Iverson esta temporada. Estamos diciendo los contratos gordos, los contratos importantes. Por primera vez en su vida, Allen Iverson será agente libre. Para poder elegir el equipo, ciudad, dónde quiere vivir, dónde quiere jugar. Siempre hasta ahora ha sido traspasado. Bueno, dos veces traspasado, pero siempre ha jugado en Filadelfia y después ha atender y terminó en Detroit. Anotando Mario Chalmers. Cuatro minutos para el final. Y ahora decide sacar a los jugadores del fondo del banquillo. Sí, está Mario West en los de Atlanta Hawks. Y aprovecha estos minutos a Zapachulia para hacer un tiro de entrenamiento. La pelea ahí de Solomon Jones con Joel Anthony. Que tendrán que volver a saltar a buscar ese balón. Gran partido, ¿eh? De Joel Anthony. Gran partido, cumpliendo siempre como el jugador de poco de ofrecerle en ataque. Prácticamente a las canastas hechas. Reboate ofensivo. Yo creo que me dices tú, Anthony, que he metido tres canastas a seis puntos. Tres de tres. Tres de tres. Y rendimiento. Varias veces se ha cogido rebote ofensivo y se lo ha pasado a sus compañeros. En defensa muy bien. Y es un hombre que puede pelar en el poste bajo con cualquier pivot de la liga. Ya ha puesto tres tapones. Sí. ¿Para qué más? ¡Qué maravilla! No, no, por supuesto. Es decir, que... Ahí va Murray. Con Pachulia. Ahí está Flip Murray calentando la muñeca para el séptimo partido. Sigue sumando rebotes Michael Beasley. Hoy sí que está colaborando también en esa faceta para su equipo. Mario Chalmers con Mario West. Ahí continúa Chalmers, incluido en el segundo mejor quinteto de debutantes. Ese es uno de los premios que faltaban por repartir. Esta semana hemos conocido a los diez mejores rookies. En el primer quinteto, Derry Rose, Oye Meyo, Russell Westbrook, Brook López y Michael Beasley. Como tenía que ser, a mi humilde opinión. Y en el segundo quinteto, Eric Gordon, Kevin Love, Mario Chalmers, Marga Sol. Y luego empatados a votos, DJ Agustín y Rudy Fernández. Esos son los dos quintetos. De ahí están Marga Sol y Rudy, entre los diez mejores, entre los once mejores en este caso. No había ninguna duda, ¿no?, al respecto. No, no debería haber dudas de que entrarían en alguno de los dos quintetos, tanto Marga Sol como Rudy Fernández. Y no me parece del todo justo que Rudy tenga los mismos votos que Agustín, ¿no? No. Pero bueno, han conseguido entrar, han metido a seis en el segundo quinteto. Ya está, todos tranquilos, efectivamente. Hemos visto cómo Denver se metía en la semifinal de conferencia y su rival será Dallas Mavericks, lo que va a formar una semifinal preciosa. Esa es la pinta que tiene con unos Mavericks que han exorcizado a su demonio. Y bien, ¿no? 4-1, aunque sea un rival que sabíamos que estaba venido a menos para Dallas. Además, esto tiene que ser un chute de moral tremendo, conseguir ganar en el último partido en San Antonio. Y ahora... Ya, ellos tienen en cuenta seguramente el estado de forma de Denver. Y sobre todo, una mejoría que han tenido todos sus jugadores y llegar a chance de veros de lo que hablamos antes. Pero también, yo creo que se lo creen muchísimo más que enfrentándose en una semifinal de conferencia o con Phoenix o San Antonio. Es decir, bien ganable esta eliminatoria. Yo pienso que han cumplido muy bien en casi todos los partidos contra San Antonio, menos el segundo, que han perdido ahí, han hecho ridículo en San Antonio. Pero creo que Denver también es un equipo de batir en su casa. Es decir, que vamos a ver duelos muy interesantes. Y sobre todo, será interesante ver emperajamientos entre ambos equipos y los jugadores. Entonces, yo creo que disfrutaremos mucho de baloncesto divertido, de muchos puntos y todo esto lo que ofrece siempre un duelo entre Denver y Dallas. Se tiene toda la pinta de que va a ser muy larga y San Antonio a pensar en reconstruir cómo, en hacer qué. ¿Dalas? No, San Antonio. Ah, San Antonio, bueno. Brasil Wallace, ¿no? Brasil Wallace, bueno, es que es todavía prolongar un poquito más la reconstrucción. Yo creo que allí no hay claro quién lo van a hacer. Yo creo que van a tirar un poquito más, un par de años de lo que tienen y después irán desde cero como hicieron en el año 97, por ahí 98, cuando eligieron a Tim Duncan en el draft. Bueno, pues ahí veíamos cómo estaba el cuadro. A Cleveland se le va a olvidar jugar. Claro, una cosa es tener descanso, pero se va a tirar 10 días, parado, el equipo de los Cavaliers. Esto es lo que a algunos les gusta, lo que a algunos no les gusta. Sí, nunca se sabe. Hay veces que va bien y otras mal, pero yo creo que a ellos no les va a afectar demasiado, porque es un equipo que sí parece muy mentalizado. Y sobre todo el rival siguiente permite, pues, no juego 100%. Claro, del primer partido. Sí, es decir que el rival viene agotado, el rival viene de haber jugado 7 partidos. Y no es un gran rival, ni Atlanta ni Miami. Para nada, para nada. Pues más fácil todavía para Cleveland Cavaliers, parece el camino. Últimos tres minutos de partido. Desde hace mucho tiempo esto es un mero trámite. Casi sobre la bocina, Evans para Mario West. También está A.C. Low y Randolph Morris. Se ha desplomado en su evolución A.C. Low, ¿no? Sí, totalmente. Después de ser un número alto del draft. Creo que se ha desplomado la confianza del entrenador. O que hay algo que le ha gustado tan poco, porque cuando ha salido, hasta que se hizo un esguince, cuando salió lo hacía muy bien. A mí me gusta A.C. Low. Están Chris Quinn también en Miami y Dorel Wright. Ahí está Chris Quinn. Para Dequan Cook. La pelota por dentro. Jamal McGuire. No la quiso coger ahí solo Monjones. Prefiere sacar de banda. Pues nada, tendrán que intentar arreglarlo en casa. Mucho mejor ambiente en el banquillo, como no, de los vencedores. Casi se ha vaciado ya la grada en la arena de Miami. Muchas cosas que hacer. Cayendo la noche en la ciudad de Miami. Mario West hasta la cocina. 70 tristes puntos. Pues aquí le colocaron el chándal para ver si intimidaba desde el banco. Pero no dio ningún miedo a la presencia de Al Horford. Chris Quinn, 90 segundos. Bueno, pues no tenemos ninguna pista de lo que puede pasar ahí en el partido. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que hacer otro? Va a ser muy diferente, yo creo, a este partido. Sí, no creo que va a tener nada que ver. Sí, no creo que va a tener nada que ver. Bueno, todos los partidos han sido marcados un poco por arranque del primer cuarto de ambos equipos. Es decir, siempre un equipo cuando conseguía una ventaja importante, el otro equipo no fue capaz de remontar. Y esto es lo que creo, una de las cosas que podía marcar el séptimo partido. Seguramente las iniciativas serían de Atlanta a todas. Porque se supone cuando tienen su casa que están mentalizados para poder ganar este séptimo partido. Pero depende mucho de la noche de Wade, de inspiración, de su acierto. Y también de los demás. Yo creo que Wade es capaz de anotar, pero también cuando se ve con capacidad de asistir también es muy buen jugador. De los tres partidos que han jugado en Atlanta, solo en el que ganó Miami, que fue el segundo, casi todo funcionaba a perfección. Solo en ese partido, Dwight fue bastante regular anotando. Porque en los otros dos ha habido una, o bien la primera mitad o bien la segunda mitad, una mitad del encuentro en la que anotó muy poco. Y en ese partido se fue a 33 puntos, fue un partido en el que metió seis triples, Cook metió otros seis, Germain O'Neill jugó bien. Es decir, para ganar en Atlanta, Miami necesitó de todo. Todo casi a la perfección para poder ganar. Y yo creo que ese séptimo partido va a ser así también. Para poder ganar en Atlanta van a tener que jugar a gran nivel la mayoría de los jugadores importantes de Miami. Que ten en cuenta además sea capaz de pasar por encima de esa defensa que sabemos que va a ser un repartimiento de estopa tremendo. Bueno, bueno, el gato que se anima y machaca y todo. 98-72. Un ataquito ya para el final, para que se acabe este tostón de partido, sobre todo en el segundo tiempo. Donde Miami no ha dejado que hubiera ningún tipo de historia. También ha colaborado bastante a que esto fuera así. El equipo de Atlanta Hawks acaba el partido, 72-98. Habrá también séptimo partido en esta eliminatoria. Será el domingo a las 7 de la tarde. Pero lo que tenemos más cerca a nosotros es el séptimo de mañana. Que eso sí que va a ser la repera. Sí. Partidazo mañana a Boston-Chicago a las 2. Creo con todas las ganas del mundo. Y más. Y más, es decir, que nos vamos corriendo a casa. Yo estás sin palabras. Sin palabras, claro. Bueno, pues eso. Ha esforzado Miami el séptimo partido contra Atlanta, que será el domingo. Para los que nos ven de viernes a viernes, dentro de siete días, a las 3 y media de la madrugada, jugará Los Ángeles Lakers contra Houston Rockets. ¿O más que decir? No, que mañana el mayor espectáculo del mundo no acabará a las 10 de la noche cuando acabe el Madrid-Barça, sino que acabará a las 5 de la mañana. Por eso, ya saben, como no solo de fútbol vive el hombre y como aquí siempre pasan cosas alucinantes, intenten no perderse el partido de mañana entre Chicago y Boston. Desde aquí se lo contaremos. Hasta mañana. I can hear the truck tires coming up the gravel road. And it's not like her to drive that slow. Nothing's on the radio. Footsteps on the front porch. I hear my doorbell. She usually comes right in. Now I can tell. Here comes goodbye. Here comes the last time. Here comes the start of every sleepless night. The first of every tear. I'm gonna cry. Here comes the pain. Here comes me wishing things had never changed. And she was right here in my arms tonight. But here comes goodbye. I can hear her say I love you like it was yesterday. And I can see it written on her face that she had never felt this way. One day I thought I'd see her with her daddy by her side. And violins would play. Here comes the start of every sleepless night. The first of every tear. I'm gonna cry. Here comes the pain. Here comes me wishing things had never changed. She was right here in my arms tonight. But here comes goodbye. Why is it have to go from good to gone? Before the lights turn on. Yeah, and you're left alone. Oh, all alone. But here it comes Goodbye Here comes goodbye Here comes the last time Here comes the start of every sleeper's night The worst of every tear I'm gonna cry Here comes the pain Here comes me with some things that never changed She was right here in my arms Tonight But here comes goodbye